Bienvenidos al número 7 programas del área, otro jueves más acá. Está el superclásico de Reservo, está jugando Reservo Central, no nos importa el fútbol a nosotros. Pero bueno, pero... ¿No se va a ir? Bueno, no, ¿quién se va a ir? Si ya están acá es porque no tienen mucho que hacer. ¿Qué número? ¿Qué número de programas? 7. Ojo. Ojo. ¿Y si sí? ¿Y si sí? Ojo, le están elogiando mucho el pelo. No, no, papelón. Papelón mi pelo, papelón. Me zarpé. Sala que me zarpé, el peluquero me dijo hasta ahí, le dije seguí un poco más. Me volvió a decir hasta ahí, seguí un poco más. Le dije yo, yo estaba con ganas de que me saque todo. Bien. Y me seguí cortando y bueno, me quedé un poco pelado. Pero bueno, esto es tiempo, es tiempo. La verdad que es tiempo, no pasa nada. ¿Vos bien? Con la camiseta, también. Me corto un poco la circulación, pero... Sí, por lo que veo. Pero tuvimos problemas, tuvimos problemas, unos problemitas antes de prender. Pero bueno, siempre hay que saludar al chat, primero que nada, a Balsa, mi mejor amigo que está ahí atrás. Auz. Saluda. Auz, querido Santi. Amigo. Amigo mío. Yo pensé que yo era tu mejor. Amigo, hermano. Veni, querido. Carlos, querido. Están todos acá. Y media apretadita la de Beno. ¿Pero está bien o no? Y está... Como está, se hace buenos brazos, boludo. Hay que decir que tengo... Es que es de gym. Tengo una remera abajo también. Claro, claro. Para que se suma, pero sí, me queda juntita. Puede ser. Y también, obviamente, lo aprendí de mis amigos de Club de Negocios que me han enseñado a usar la ropa al cuerpo. Bien. O Carlos también, que cada remera que se pone es al cuerpo. O Carlos directamente. Esta me queda perfecta. No, no, también. Esta me queda perfecta. No, además, Alaska, una delantera terrible. Y Cavani Suárez. Por eso. No, ¿cómo Cavani Suárez? No, yo digo por... Una delantera perfecta. No, yo digo por la de Palmeiras, boludo. Ronnie López. Ah, ok. No me gusta Ronnie. No, a mí tampoco. A mí tampoco. La verdad. Pero bueno, no importa. Bueno, hola a todo el chat. Bienvenidos, bienvenidos. Hola. Otro jueves más. Otro jueves más. ¿Quieren salvar a ustedes? Hola, hola, hijos de puta. Hola. Por favor, boludo. Es verdad que se fueron de vacaciones, boludo. Eso tenía ganas de hablar. Tenía ganas de hablar de eso recién cuando dijiste. Hijo de puta, boludo. Hicieron malas preguntas, boludo. ¿Hicieron? Yo no vi el programa. No pude verlo porque justo ese día no tenía luz. Me quedé sin luz en la negrada de la costa argentina. Claro. Y tuviste seis días después para verlo diferido. Se cortaron y estaba de vacaciones, boludo. Ah, claro. No, no, no. Esta puerta, esta verdad. ¿Quién es la basura humana que dijo al lado de Miguel Simón? No, no. La culpa de que las preguntas estén todas mal es de Bauleto. Pero toca, boludo. Uy, pará que casi me cago. ¿Te cuento por qué? Porque me la comía yo, si no. ¿Y cometerás? No, boludo, no. A mí ya me tiran la de que no sabés de fútbol. No me voy a hacer. No, no. Está bien. Hay que echar la culpa que no está. Hay que echar la culpa que no está. Boludo, pará. Si la culpa es mía, me la como entera. Pero entera. Ahí va. La escupo todo. Ahora, si la culpa no es mía, no me voy a comer una que no es mía. Ok, bien. Porque ya me tiran de que no veo fútbol. Yo venía a hacer un programa bien sólido. Mirá si me voy a comer, encima de que están mal hechas las preguntas, que era el único trabajo que tenían que hacer. No, no puedes. Ah, yo no lo tenía que hacer desde la playa. Sí, boludo, si no ibas a venir acá, pelotudo. No, acá defendés, boludo. Para compensar. De la playa, boludo. ¿Qué querés que haga de la playa? Te dice 14 preguntas. Dos estaban mal, boludo. Encima. No, no, no dice tres. No dice tres. Tres estaban mal. Encima no nos pararon, boludo. Tres estaban mal. Encima no nos pararon a ser los extras. No nos pararon a ser los extras. ¿Qué horas extra, boludo? No llegó la plata al departamento de preguntas. La situación era, yo estaba en la playa, sentado en una lona, que ni siquiera tenía sillitas, matecito, mientras al lado tenía una chata 4x4 que sonaba, no sé, inocente. Sonaba inocente en luz. Y yo tiradito en la lona con un boludito haciendo preguntas, boludo. Cuatro de la tarde, pleno sol, 30 grados. Explícame por qué las hiciste mal. O sea, ¿las pensaste vos todas? No, todas surgieron así rápido. A ver, con razón. Un poco de manera escandalosa. No, no. La de Otamendi de Mineiro, mala leche. Papelón, boludo. ¿No me acordés? Era una buena pregunta, igual. Vos la hacés de memoria, entonces. Obvio, boludo. ¿Qué te pensás que me iban a poner a buscar en Google preguntas para...? No. Sí, un dato. Buscás promiedo, buscás algunos datos de promiedo y listo, boludo. Sería más o menos lo que corresponde. Claro. Yo hice lo mismo, igual. Yo hice lo mismo. Fueron preguntas que se fueron ocurriendo. Pleno Ikea, pleno Ikea, pensando preguntas. Y no busqué nada, no busqué nada. No, la del gol de Tevez en Libertadores, me olvidé de que había hecho el gol ese en el partido con Rezo de fase de grupo. Y yo tenía, no sé por qué tenía en la cabeza que la última de Libertadores de Tevez había sido la de Santos. Claro. No, después juega fase de grupo con Miguel y se va antes de Mineiro. No, al toque. No, no, igual fase de grupo muy olvidada igual. Me olvidé. Esa fase de grupo que ganan 2-0 contra Santos. Que juega a Sández. Creo que fue el tercero o cuarto partido de Sández en Boca. No te lo olvidás, entonces. Te están criticando. Te la acordás toda. No, pero no es muy recordada. Te están criticando la camiseta, eh. Están haciendo concha camiseta. La mejor camiseta del mercado. A Benito le pintó agarrar la casaca más fea de su armario o qué onda pone Maxi Carrizo. Mira, Maxi, vos ya bien sabés lo que pienso de vos, así que no te voy a insultar porque me banean, pero simplemente decirte que, bueno, es una camiseta que a mí me gusta. Igual que me gusta la puta de tu hermano. ¡No! No, 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 muy fuerte. No, muy fuerte. No soy de puta, pero es muy lindo. Boludo, ya es que... Eh... Lo de puta no lo sé. Recordemos que hace una semanita estaba sentado. ¡Claro! ¿Cómo cambian las cosas, no? Esto enfrente de Miguel, ¿lo decías? No, además, ahora me acordé de otra cosa. La última vez que charlamos hubo mucho insulto de mi parte a los panchos. Y salí acá, me fui a un cumpleaños que había para comer. ¡Uy, qué lindo! Por supuesto a panchos. ¡Qué bien, boludo! Increíble, boludo. Adentro. Pero bueno, el programa con Miguel es muy bueno y por supuesto también con Manu. No, no hay que olvidarse, Manu Simón. Obvio, obvio, obvio. Todo el mundo dice. Y conmigo. Bueno, sí, pero ¿él qué hizo, boludo? ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Terrible! ¡No! No, hablando en serio, hablando en serio, carrió a él. Lo que falta. Lo que falta. Carrió absolutamente. No, no. En un momento hablaron igual, igual de básquet. De básquet. Eso es increíble. Terrible, terrible. No lo hizo. Las minas en acá en el chat ponen cómo olvidarme de Manu, ponen. ¿Te das cuenta de lo que son, no? ¿De cuál? Porque después... No, no, de Simón. Bueno. Pero bueno. ¿Tenés vos para todo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Vos te querés sumar? ¿Qué tengo? No entiendo. ¿Te alcanza? A ver, expresate un poquito más. O sea, de Manu Simón, digo. Ah, ok. Claro. Vos no puaj, güey. No puten así tampoco. Pero bueno, un jueves... Un jueves raro, boludo, para mí. Porque a mí me descoloca cuando hay mucho feriado y eso. Como que siento que hoy es Marte, literal. Que estoy recién arrancando la semana. Y no, mañana ya es viernes. Y fin de semana de nuevo. Los muchachos salen, claramente. Yo me guardo por el tema este del dengue, del COVID. ¿El COVID? Yo no sé, supongo. Nosotros salimos. Yo me guardo. Está buen corte. Mañana toca dejarse todo lo que viene siendo... No, no, prefiero la verdad. No, no hay números. ¿El sueldito? Futbolista. Tipo, futbolista. ¿No futbolista? Se habla de que tranquilamente en Ibiza gastan lo mismo que... Lo que voy a pagar mañana por una mesa en jet es tipo lo que... Tipo, si fuese cuatro de Vélez. Cuatro de San Lorenzo. ¿De Vélez también? No, no sé. Cuatro de futbolista. ¿Vos van a tener una noche tranquila? Apagás y después te volvés a casa, ¿no? Tema boliche ya opinado, pero van a tirar mucha guita, boludo. Ustedes pueden gastar en otra cosa. ¿En qué, boludo? Después, por ejemplo, te digo, no, no sé, vamos a hacer algo. Y no, no sé, está difícil la situación. No, mentí, está difícil. Y andá todo en un boliche. Cumpleaños, cumpleaños. Está difícil. Presionaron mucho y tocó ser, tocó ser. Así que mañana estaremos ahí presentes. Acuérdense, por favor, de los audios. Por favor, no soliden que tenemos audios para que vayan mandando gente. Hoy voy a hacer un programa que tienen que carrear un poco más ustedes porque básicamente el producto no nos dio mucho, que digamos. Más allá de que la Copa Libertadores que jugó River, las americanas jugó Boca. Quería decir que tenés una paja a trozos. No, no tengo paja, estoy muy bien. Más o menos. La verdad estoy muy bien. Hoy fue un día muy productivo. Me desperté de 10 a.m. Dígate, 10 a.m. ¿El puerto? No, pará, desayuné. Edité un poquito. Después fui a buscar un monitor nuevo. La verdad que hoy laburé mucho. Para mí tenés que parar. La parte del laburo te la salteaste, ¿no? No, boludo, un poco de todo, ¿no? Para mí tenés que parar porque hay que encontrar un equilibrio entre laburo y un poco vivir la vida. Y el ocio porque si no, te vas a morir. No podés vivir con ese estrés. Y bueno, boludo, ese es lo que elijo. Es lo que elijo. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo volviste de Miami? ¿Cómo te trató? Bueno, ahora que hace 12 horas estaba aterrizando en el Pistarín. ¿No viste Boca? Sobreviví, sobreviví a la vida. ¿No viste Boca? Aerolíneas. No, no, aerolíneas no. ¿No? No, no, no. Fuimos para una privada. Nos fuimos para una privada. Ah, bien. ¿Qué metiste? Y metimos un americano. Anuel, bien. Una doble A. Igual la aerolínea es argentina, también es doble A. Pero metimos americana. Ah, bueno, la verdadera. Bien, bien, bien. Metimos Pistarín hoy en la mañana. Bien. Dormí bien igual en el avión, ¿eh? Dormí bien. Me tocó con un bebé. Quiero hacer un pedido explícito a todas las aerolíneas y aeropuertos. Basta bebés. A partir de 5 años pueden viajar. Y basta de que compartan asiento con la madre. No, eso ni grada. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que compartir? O sea, hay 3 asientos, somos 4. No, no, no. Yo no pagué eso, va. No. No pagaron eso. Claro. No pagaron eso. Claro. No se paga eso. Se paga que haya 3 asientos, 3 personas. Yo me tuve que formar un bebé. O la última. Casi lo pongo. Si es una 30 añada cuantaña que se siente encima mío y el bebé al lado, ¿no? Claro, de última que la madre se siente encima mío y el bebé pobre que es en el otro asiento. Por eso. Pero basta bebés. Basta bebés. Para mí a partir de 5 años pueden viajar en avión. Gracias, Enzo, por la suscripción. Basta. Carlos, ¿tenés ganas de tener un hijo vos? Yo. En 5 años, ponele. No, un poco más. No. 5 años. 5 años. 5 años tengo como 26 años. Va, 27. Armada para tener un hijo. Armada. Bueno, 30 añitos. ¿Qué es tan armada, boludo? Yo conozco a cada uno que... Pero en el fondo tomaron una mala decisión. Pero por ahora no lo veo. ¿Vos, Santi? No hay chance en vivo. Pero nunca en tu vida. Sí. Yo nunca, por ejemplo. Yo no quiero tener hijos. No, ¿cómo que no? ¿Vos? Para mí eso es porque primero sos joven todavía y segundo porque no estás enamorado. Mirá que estuve... Ah, bueno. Mirá como arrancó Lucy, che. Ah, bueno. Mirá como se armó de usted. Che, boludo. Cuidate, Bun. Cuidate que se te viene, Bun. Qué grande okiato, eh. Cuidate, Bun. Que si alguna vez... Viro de quitado. Ves que está pinchado. No, no, no. No está viendo esto. Desarrollá, desarrollá. A ver, desarrolló un poquito más. Yo creo que uno cuando realmente está enamorado se proyecta al 100% y proyecta una familia, todo. Mirá el eco. Por supuesto, vivir juntos, todo. Estoy acá con Ingrid. Ah, pensé que no porque dijo que iba a ir a todo lo que viene a ser terapia, pero bueno. Ah, y bueno, ya la liquidaste. Te amo mi amor, te pone. Yo más, yo más. Me gusta que con este clipsito podamos farmear el mercado de luz. Uy, olvidá. Te amo con estos dos que roba. Ingrid roba. Una vez por día veo un tuit de Ingrid robando o un TikTok algo robando. Lo necesitamos. Lo necesitamos, Ingrid. No, mirá que me da a leer, boludo. No, no. Yo quiero decir algo al respecto. Yo hoy en día no puedo estar de novio. Ingrid está cerca de pasar al profe en Twitter, en seguidores, así que... Pero porque el profe fue un tuitero que no quiso triunfar. Un año de ventaja, Di. Un año de ventaja, Di. Literalmente, o sea, que andaba desde qué, febrero. Febrero del año pasado. Igual no se sacó definitivamente porque... No, no, no. No, porque ayer, por ejemplo, fui a la cancha de San Lorenzo. Hací una fotito en la cancha de San Lorenzo por las dudas que andadito, boludo. ¿Fuiste a la cancha? Ayer estuvimos en el gasómetro. Sí, 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 estuvimos. Dame, contalo. Estuvimos en el gasómetro. Estaba el chico Valentín Torres Cervorle, adelante mío. Bien. No hubo saludo porque yo estoy seguro que él no sabe quién soy. ¿Cómo no vas a saber quién soy? No sabe, no sabe, amigo. No sabe, así que cuando venga acá le diré. Sabe porque cruzamos mirada, pero no hubo saludo. Sabe quién soy. Para mí también. Y tocó alentar al ciclón. Tocó alentar al ciclón. Canté absolutamente todas las canciones. Parado todo el partido. Hay que gritar. Ahí fue no, Motorola. Partido grande ambiente. No, no, no. Muy tranquilo, estacionamiento dentro de la cancha. Pío, te pensás que yo voy a dejar el auto en el medio de la villa. Pará, pará un poco, boludo. Entiendo que está bien, pero pará. Está bien, boludo. Pará, no digas tan esplito, boludo. Pará, está bien. O sea, documento oficial, todo oficial. Todo en regla. Lo que sí me pareció increíble fue que llegué, me senté en la butaca con los muchachos, faltaba media horita, y apareció Tarragona, che. Tarragona en la tribuna. Platea. Mirá. Ahí va. No sé, no sé, la gente de San Lorenzo qué concha le pasaba a Tarragona, pero spawneó. Spawneó Tarra, no me dieron los huevos para pedir fotito. Pero gran jornada, gran jornada, llena de gasómetro. No sé si vieron el partido ustedes, partidazo, de comunales. Lo vi, lo vi eso de comunales. Primero vi Boca. No, error grosero. No, no, error no, porque robé un poquito. Pero entonces no viste. Sí, sí, vi. Y después cuando terminó Boca, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo, terminé de ver los partidos. Lo que sí noté, por ejemplo, a Musu muy emocionado. ¡Salud! ¡Salud! Ah, gracias. ¡Salud! ¡Ah! ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Hay gol de Boca. No. Hay gol de la reserva de Boca, amigo. Me estás matando. ¿Gol de quién? No sé. Pero tenés a los tres pibes, que son tres fenómenos, y nos hacen un gol, boludo. Putiá, dale, putiá, dale, putiá. No, pero ¿sabés qué me tiene? Dame nombre, dame nombre, dame nombre. Putiá, putiá, putiá. No, me bajo, me bajo, porque después se lo piensan que es en serio. Paso, 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 paso. Me bajo. 1-0, no se grita. 1-0, no se grita. Igual. Falta mucho. ¿Ustedes se consideran gordos reserva? No, cero. Ok. Depende de qué llames. O sea, si estuviese en mi casa este partido lo estaría yendo. ¿Sos un gordo reserva? No, porque después no la miro nunca. No, vi la final de la libertad de Sub-20, lo único que vi. Claro, yo cosas así te miraría. Mirá, pero ¿por qué apostás? No, no he puesto hace dos años, bludo. La última que aposté fue para un evento de jiu-jitsu. ¿Qué? Literal. ¿Qué? Sí, amigo. ¿Cómo? ¿Explicá un poco de eso? No, no, ¿por qué me voy a desplayar? Pero, ¿cómo un evento de jiu-jitsu? 2022, creo que fue. Con los amigos de B-Play, que están invitados a... Bien, está bien. Más que nada, porque yo ahora... El programa, ¿no? Justo ayer arranqué a trabajar con una nueva, ¿no? Mirá. Está bueno lo que me tirás. Arranqué ayer a trabajar con una distinta y bueno, y vos me tirás este palito. Hablé por mí, boludo. Está perfecto. Hablé por mí, yo hablé por mí. Obvio, obvio, clara. Muy bien. Yo hablé por mí, flaco. ¿Los amigos de quién? No, no, no. No importa, prefiero no. Hasta que vengan acá. Claro, claro, prefiero no. Hablé por mí, amigo. Hablé por mí. Bien. ¿A vos te pagan? Bauleti, guión bajo, guión bajo. ¿Te la bajan? No sé. Bauleti, guión bajo. Yo, Bongo, que tiré la... Para, vos tenías una, ¿o no? Que no era esa. Sí, los amigos de One Xbet. Un tipo que hacía promoción con candado. Nunca lo he visto. El tipo promocionaba en privado. Un tweet puse, un tweet, un tweet. Un solo tweet. Un solo tweet y fue pura y exclusivamente para hacer reír a la gente. Sí, realmente la gente se reía muchísimo. No, no, no tuvo fin en el grupo. Lo lograste. Lo lograste porque la gente, yo lo estaba viendo y realmente me reí mucho. Yo porque no me lo esperaba, boludo. Vos sos una persona que tanto, cuando puteás a una, a algo, como cuando decís, poneme el otro día que tiraste a las 2 de la mañana, ¿cómo las mujeres son lo mejor que tenemos? Algo así que tiraste. No, pero fue porque Furia dijo eso. Furia, en un momento de locura total, dijo aguanten las mujeres. Ah, eso, aguanten las mujeres. Yo me subí al barco. Ok, es que yo coincido que aguanten las mujeres. Yo coincido, igual, está mal de decir, son lo mejor que tenemos porque no la tiene nadie. ¿Cómo? Porque no la tiene nadie las mujeres, no son de propiedad de nadie. Pero coincido en lo que sí que todas las mujeres son lindas y tienen algo lindo en sí. Para mí, para que mejores tu, o sea, tenés que cerrar con una casa puestas y para que mejore tu performance, el código tiene que ser código lechetti. El código lechetti, para mí ahí... Un guetti me gusta también. También. Ahí metes una guita. Lechetti, querés que sea el código. Ahí, farmeás clics. Farmeás clics ahí, farmeás códigos. Eso es el banco, vale. Llenadita, boludo, olvidate. Eso es el banco, boludo. Puede ser, puede ser, puede ser, amigo. Ah, ya, a ver, a ver, vamos. Che, bien. Díganle a menos que si quiere ponerse un chaleco refractario que por lo menos sea un equipo que tenga ganas de ganar algo. No sé quién fue, que dé nombre por lo menos. Y le cuento a la gente que yo no me bajé del barco. Se la van a comer entera hasta el fondo. ¿Voíste lo que dije? Pará, pará, pará. ¿Voíste lo que dije, Joey? Buenas muchachos. Bien, dije que si el Liverpool no gana la Premier League, yo regalo 10 suscripciones en tu canal y me tiene el pelo de blanco. Perfecto, gracias. Listo, y si el Arsenal la gana... No, ¿por qué te tiene que volver algo? No, sí, dale, boludo, acabamos una apuesta. ¿Vos prometiste? No, no, ya está. No, ya está. Estás out. Aburrís, aburrís. Buenas muchachos, ¿cómo va? Acá Peto, un saludo para todos ahí, en especial a Benito, que se fue bien cogido en el FIFA el otro día. Les quería preguntar sobre Palmer ¿Qué opinan de Palmer? Seamos serios muchachos, no es menos que el 7 de la Arsenal Dale Opino que básicamente La amiga de Santi le quiere romper el frenillo Amiga vos Un saludo Al que fue invitado el jueves Del área, no Miguel Simón Sino Manu Simón que es un veranito Verano medio largo ¿no Manu? Verano en Playa del Carmen quizás Verano de 10 meses Un tipo que no para de cogerse al Big Six Ya se cansa, se cansa, no tiene más leche para repartir al Big Six Y ir a la Euro Demostrará y nos dará la primera Euro Che pará, y golcito que no sea de penal O de desvío, no hay Hay que meter los goles Pero pará, pará, los goles de hoy Gol de penal Y el otro al medio del arco Contra prácticamente Bueno, hay jugadores que tuvieron penales importantes Y pintó Y tu 7 ¿no? Bucallo Salsa Los metió Le metió al Tottenham Le metió al City Le metió penal al Tottenham Penal al City Penal al Liverpool Wembley Penal al Chelsea Penal al Euro Para darle la primera Eurocopa En la historia de tu país También le robó el chupapija de Rashford Y la basura de Sancho Y no dijiste nada Yo no hablé de Rashford y Sancho Se lo putea además de Saka Además No hay que olvidarse El hecho de que un jugador de 19 años La gente pierde perspectiva El hecho de que un jugador de 19 años Tiene una final de Eurocopa Pateando el quinto penal No habla más de él Bueno, lo robó, es verdad Sí Pero puede ser rara vez Yo tiré porque Corré con los penales Nada más Yo después de esa Saka No lo discuto Hay que meterlos Yo quiero que me hagas un poquito de Foden Venido Porque yo vi el partido Así que puedo hablar Lo vi en la facultad Muy aburrido ¿Qué partido? Manchester City Que hizo el Hubo dos Ajá Claro No, bueno Hubo uno que jugó mal Ahí te la banco Mirá vos Pero pará Pero pará No leí ningún comentario Ningún comentario del asco Que dio Foden el domingo Cero ¿Y qué voy a salir a pegarle a Foden? Cero boludo No, si con Saka Lo que hacés Cuando el jugador Estés morena No, boludo Yo vi El City contra Contra el Fribu Martínez Que se comió cuatro No, no atajó No atajó Ah, no Atajó Olsen No sé si lo viste Le agarró un refrión Te juro por primera vez que lo vi Te juro por primera vez que lo vi Bueno, no sé El resumen No, no, está bien Saludos al Fribu Te banco, te banco Vamos, seguimos Qué bueno que estoy bien Seguimos para adelante Seguimos Fribu, todo bien Pero no No, además a la bombonera Fribu No, ahora es más a la bombonera ¿Qué pasa de eso? Pará, a ver en serio El partido Lo vi en la facultad Vi dos goles de Foden Hizo tres Bueno, vi dos Ya sé, hizo tres Hat-trick Lo dije antes Vi dos goles de Foden Los dos últimos Y qué tenés para deciros Creo que me hables un poco de Foden Porque, boludo Es increíble que vos Sos una persona que sabe De fútbol Y que diga que saca Es mejor que Foden No lo entiendo, boludo Pero te lo digo en serio Fuera a jugar Yo, claramente Entiendo que Foden Está en un gran momento Es un gran jugador Pero también veo Que la gente lo mide Con otra vara Por lo mismo que decía Santi antes Primera victoria Del City Contra equipos Del top 5 Y primer partido En el cual Foden se destaca Contra esos rivales Contra un equipo Suplente, además Y la gente habla Nada, el equipo suplente Pará, boludo Eran los suplentes Bueno, ya no importa Jugó contra un equipo Eran los suplentes Está perfecto Pero jugó contra los que Tienen que jugar El pibe hace tres goles Obvio, pero imaginate vos Justo ahora No jugó porque está lesionado Imaginate vos Si Saka le hacía tres goles El mismo día Al Luton Taunion Y decía Ay, pero era el partido anterior Era cuando importaba Porque para algunos momentos Solo importan esos partidos Y para otros no Le hizo dos a United Parece que hay una doble vara Si fuese el de Ferguson Una doble vara No, bueno Entonces no te viene nada Boludo, el United Aún el United Tiene más mérito Y no está en el top 5 Yo dije top 5 Top 5 Eh, hoy Pará Están exagerando En serio Es un gran jugador Fenómeno Fenómeno Yo nunca dije que no Solamente digo que hay Dos balas diferentes Lo empató River Lo empató River Buenísimo Me alegro Espero que haya sido Roberto El de Boca aquí Solamente digo que hay Balas distintas Para mí Top 5 Para mí son dos grandes jugadores Top 5 Vos dijiste en el top 5 O sea, dijiste Equipos del top 5 ¿Quiénes son los primeros 5 hoy en día? Aston Villa Tottenham Y bueno, Aston Villa Le hizo 3 Con los suplentes Ah, bueno El triunfo de San Lorenzo Contra Boca Porque Boca por suplentes No cuenta Listo Anúlenlo, boludo El cuando le ganó El cuando le ganó Es lo que te estoy diciendo Le ganó la reserva Le ganó la reserva No, bueno Le ganó, boludo Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Vamos a contar ese partido Es lo que te estoy diciendo Ah, bueno Justo el programa pasó Me dijiste No, los únicos que cuentan Son Champions contra el Porto No, no dije eso Sí, me dijiste eso Me dijiste eso Me dijiste eso Lo vi, boludo Vi el clip Vi el clip Contra el Porto no son nada Literalmente dijiste eso Yo te dije Que es el único partido importado Y me dijiste Y sí, ¿cuál más? No, no Después siguió y te dije No, no Importan los Premier Te dije Te estoy carando Importan los de la Premier Pero no podés comparar Pero no podés comparar para mí Y vos ahí terminaste la charla Diciendo que preferiste ganar La Premier que la Champions Y yo ahí es lo que No lo puedo creer Porque no puedo creer Que prefieras ganar Una Premier que una Champions Cuando no tenés ni una Champions ¿Qué tiene que haber eso? Que me sorprende Río no tiene ninguna Copa de la Liga Y prefiero ganar la Liga Bueno, dale Pero si no tenés una Champions Siendo el Arsenal Y tu clásico rival Tiene Champions Yo preferiría ganar una Champions El rival no tiene Tottenham es el clásico Bueno, pero el Chelsea sí Que es con el que se compara bastante Chupa los dos El Chelsea Que se preocupe por pasar Dos huevos No te chupo un huevo el Chelsea Vamos a pasarlo No te chupo un huevo el Chelsea Igual el clásico es el Tottenham Bueno, el clásico es el Tottenham Está bien Pero es importante con el Chelsea Quiero cerrar el concepto Primero Yo nunca dije que Foden No era un gran jugador Por eso no entiendo Por qué cada vez que Foden Hace algo me lo dedican Y segundo Que solamente Lo que yo digo Y denuncio Es que hay dos varas diferentes Y creo que es una demostración Lo que está pasando ahora Porque justamente Saka jugó mal el otro día Todo el mundo habló de eso Foden Que supuestamente Según ustedes Es 500 veces más No jugó mejor Por qué no le piden más Si supuestamente es 500 veces mejor Racismo amigo Racismo Para No lo entiendo Sí, racismo Hay varas diferentes Racismo Basta, basta racismo Varas diferentes Racismo 2024 Carlos, ¿arrencaste el programa? El primer programa No, no, no Racismo ¿Y antes de una camiseta Te saca? No, porque la quería mostrar al público Ah Camiseta que quedaba bien Y sí No estaba ajustada Te entraba Pero te gusta Preferís hacer ajustadita O que quede medio No, si pudiera elegir Prefiero que me quede un poco más suelta Pero ya está Ya la pagué Sin devolución Así que vamos al frente Bien Vamos al frente Además ya te dije Te hace buen pecho Buenos brazos Para mí es que capaz estás entregando más Y está más grosso Estás enterrando Sí, pero no creo ¿Y quién te dice? ¿Proteína estás metiendo? Debería Pero por el momento no Alomano Simón De chocolate Sí La única que Era de chocolate Ahora, volviendo a Premier ¿Sensaciones del Big Game 0-0? Partido muy táctico Como dijeron todos No me sorprendió tanto Porque el último Arsenal City Había sido igual Entiendo que la gente se decepcione Lo que no entiendo Es que la gente Considere que Eso es lo que pasa siempre Ni Arsenal ni City Suelen tener partidos de ese estilo No sé por qué Sacaron una conclusión Tan determinante Yo me fui tranquilo Creo que Arsenal Sabe jugar los partidos De diferentes maneras Y eso para la Champions Es muy importante Y sostengo Que va a ser campeón ¿De la Premier y la Champions? De una de las dos Creo que de la Premier Se metieron muy atrás igual Pero está bien Para mí no El Arsenal Se defendió Para mí lo jugó bien Se defendió ahora ¿Cómo le va a los equipos De esa arena A jugar al Etihad? Te puedo dar ejemplo O sea, no le patieron al Arco No, comparás Comparás el último partido En Etihad del Arsenal El 4-1 Y eso era otro equipo Bueno, recordemos Que jugó con un futbolista Mateo de Defensor Central También Que metió un gol No, bueno Pero de verdad No, no, obvio Fue con un tipo Que no es futbolista profesional No, lo de la Saga Lo minimizaban Lo minimizaban Decían No, ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo se te va a ir la temporada A la mierda? Porque se te lesiona el 2 ¿Dónde la viste? ¿Qué es esa mentira? Está bien, muchachos Miren Miren a la mejor Saga Central El Planeta Cómo estás jugando Disfruten Disfruten de esa Liga Nada más Disfruten Todo lo que tengo para decir Totalmente Además Si vamos al caso No es un empate En el cual te vas a lamentar A fin de temporada Creo que si perdés la Liga No es por haber empatado En el Etihad Que supuestamente En teoría Es el partido más difícil De la Liga No sé La gente Habla como si hubiera perdido El Arsenal Jugó O sea Se jugó más replegado Pero en la contra Anduvo muy bien O sea Tuvo 3 o 4 Y pudo haberlo ganado Un partido en chance Tuvo más chance Para mí fue más el Arsenal Tuve más chances El Arsenal que el City Para mí es que era más peligro El Arsenal No sé si más chances Pero sí para mí Yo Por lo menos Mi conclusión del partido Fue que Había más para recriminarle Al City que al Arsenal Y lo único que leí Fueron lloros Y críticas al Arsenal Por cómo salió a jugar Ni única crítica al City Que estuvo 90 minutos Pasándose la pelota Sin tener Una sola situación de gol Kevin No, no Me voy a bajar ahí Me voy a bajar No, dale, dale No seas caballón Me voy a bajar 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 Que lo llore Coden Imaginate si el Arsenal Lo hubiera perdido Con el partido Y el United Tú eres un cagón Las cosas se dirían Vos empezaste Diciéndome que yo soy un cagón Sí Y vos sos el cagón Yo soy terrible cagón amigo Terrible cagón Soy muy cagón Pero para todo Soy cagón en la vida Soy cagón En la vida No hay ningún establecimiento En la vida Mejor el global en la vida Y ya está No, no, no Y vamos a hablar El segundo mejor jugador del mundo Sí, 2-1 River Gol Gol Concha Mala concha Madre, gol Que no vuelvan Que no vuelvan a boca previo Vamos carajo viejo Pero son tus amigos Nada, le mando un gran abrazo A los hermanos Simón Y les tengo un gran aprecio Pero vale, muchachos, dale Vamos Vamos a de huevo Un empate Para cerrar De Liverpool, Erwin De Liverpool Simplemente quiero decir que Ya que todo el mundo está En un momento muy anti-saca Tomé la decisión de repetir dorsal Toca doblete de saca En esta miseta No tengo todavía puesto el dorsal Pero evidentemente Para apoyar la causa Y para demostrar que yo no soy racista ¿Y Odegar? Odegar Está en un gran momento Seguramente el mejor jugador Del Arsenal actualmente ¿Es el mejor noruego del mundo? Sí Sí Es una pregunta difícil Yo creo que Sí Hoy en día Pero se les va a larga A los muchachos Cuando hablan de Haaland Lo tratan de burro, muchachos El único 9 al cual eligen Y pueden llegar a elegir Es que Todo el resto Están muy por debajo de Haaland Muy por debajo Cuando ellos no lo traten de burro Entiendo que no es El mejor del City No es el mejor del mundo Obviamente Pero tampoco es un burro Muchachos Es un especialista En algunas cosas Pero encima Se lesionó el partido No es su culpa Se lesionó el otro día No puedo jugar ¿Qué vamos a hacer? Estoy cansado No te lo digo por vos Pero estoy cansado De esa modita Se lesionó este partido Un mal partido Como jugaron mal todos Boludo Como todas las partes importantes No creo Si jugara así El City no hubiera podido Ganar el triplete La temporada pasada Porque la gente se queda Con la final y la semifinal Y Haaland Lo sostuvo al City Cuando en la primera parte De la temporada El equipo era un desastre Estamos de acuerdo igual Que hoy Fue un día malo Y olvidable Para las cornudas ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo ¿O no? No sé qué pasó Vamos a hacer así Nombrame una lista De 5 o 10 cornudas Que vos conozcas Claro Y ahí Yo te digo No te voy a nombrar a las cornudas Te voy a nombrar a dos jugadores ¿Pero qué pasó? Gol de Garnacho Gol de McAllister Y ahí estás siendo Estás influyendo Sobre la decisión de los demás ¿Por qué? Porque yo no sé ¿Por qué las cornudas? ¿Por qué lían las cornudas? Viste que Ambos tuvieron problemas Con sus parejas ¿Alguien por eso? Nombralas, boludo Igual Garnacho Tengo entendido ¿Está todo bien o no? Ah, no sé Yo por suerte Me gusta el fútbol Volió, volió Volió, volió Garna volió Volió, volió Y gracias a Dios Yo veo fútbol Por lo que pasa dentro de la cancha Así que tampoco estoy Tan en tema No, yo no Yo veo Pura exclusivamente Para seguir la vida Cada vez me importa menos ¿Sí? Cada vez me importa menos No, no, estás equivocado A mí Yo te banco en un punto Pero también está bueno De nada Un poquito de eso Por ejemplo Morbo Morbo El otro día vi Que se hablaba de ¿Quién era? La hermana De no me acuerdo Qué futbolista brasileño Que estaba Neymar Y la mina Le dijo al hijo Como si fuera una chica ¿Entendés? Como que Se confundió O La chica cambió De género De género Y una persona Hizo un escándalo De eso Estabas viendo un vivo De la hermana De un futbolista O sea Santi Santi sigue a la mamá De Pablo Díaz No, la empecé a seguir Maribel Y bueno Y entonces ¿Qué carajo decís? No, pero es por No, no, entonces Callate la boca Es para bancarlo a Pablo No, pero bancate la boca Callate la boca Pero vos pensá esto ¿Cómo estoy más cerca De llegar a Pablo? Maribel ¿Escribiéndole a él O escribiéndole a Maribel? Y boludo ¿Ves lo que te digo? Pero pará Escribile Le mandé el otro día Qué grande es tu hijo No ha respondido no Por ahora no Pero yo tengo fe Maribel 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 Tenés una luca Pará Pará Dejame Pará Maribel Pará Pará La tipa no debe saber La cajita de solicitudes No debe tener No debe saber Qué carajo es Solicitudes 15 No sabe qué es La gente de esa edad Perdón por estigmatizar Con todo el respeto Con todo el respeto a Maribel No tiene muchas ideas Yo pienso por ejemplo En mis padres ¿Se le complica? ¿Deme? Por eso Depende ¿Vos cómo te ves llegando A esa edad? Pasa que para mí Van a cambiar las cosas Y van a hacer otras Por ejemplo A mí me cuesta mucho El otro día Otra cosa Que quiero hablar también El otro día No mandaba algo No puedo streamear Yo a 1080 No puedo streamear Entonces digo No podés streamear a 1080 No sé ¿Qué procesador tenés? Y le mando Un i3 de décima generación Y todos se me cagan de risa En Twitter Todos Yo no tengo idea De esas cosas Y deben haber muchas cosas así Que mucha gente entiende Que mucha gente sabe Y la verdad Que yo no tengo Ni idea Entonces no puedo opinar Y criticar a Maribel Por no saber la cajita Porque al fin y al cabo Lo entiendo ¿Ves? Ahí se están riendo todos Tengo un i3 De décima generación No está tan mal ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé qué carajo Es que por un mes Nosotros éramos de la generación Que a la gente le gustaba Salir a la calle Hoy en día los jóvenes Por ejemplo Lo de chat Todo el día en casa Piensan que sigue la pandemia Lo que saben Lo que es un i3 Promea las tres pajas diarias Mínimos de base ¿Eh? Los que saben Los tipos que saben Que es un i3 Promean tres pajas por día Mirá Porque claramente Data, Opta ¿Qué es eso? Es eso Opta y Sofascor Y Sofascor Yo no tengo Yo no tengo Pero muchachos Yo no tengo idea Y tres veces le mando ¿Cómo? No tengo idea Y tres veces le mando Pero bueno No es que es Y no Una Seguro Pero la noche Cuatro, cinco ¿Por qué me voy a bajar? Si es algo totalmente hermoso Lo sexual Pero muchachos Salgan de la calle Júntense con los amigos Déjen un poquito El i3 Muchachos Vamos Me da pila pido ¿Saben cuál es la diferencia? No tendré un i3 O un i4 Pero tengo un iPhone 15 Y bueno Se me ríen todos Con Tenés un i3 Perdón por no tener Un i4 Bien amigo No existe Entonces ¿Qué? Tengo el mejor Pero yo tengo Décima generación Y es el mejor De todos ¿O no? Bueno no importa Ya que estamos En este momento Quiero pedir por favor Alguna marca Que obviamente sea oficial De iPhone Un iPhone Un canje Porque ya no da para más Va a estar No manda la batería Boludo Flaco poné la guita No no toca Poné la guita Y una compu Para mí por favor Que se me murió el HP Hoy oficial La velamos La velamos Terrible Y por eso es ahí Por eso no está acá Me va a quedar bien ¿Qué te va a quedar bien? Se nos fue el HP Por eso no está ahí ¿En serio? Sí, sí, sí Se nos fue ¿Tipo dijo adiós? Dijo adiós Dijo adiós En un momento de locura total Agarró Se despidió Le agradecí por todos Los momentos vividos Vuela alto ¿Cuánto? Poco la verdad Tres años Poco, poco Poco, poco Fue el famoso Un ratito Pija muerta Y chao Otra cosa Mirá vos Y ahora Ahora pedimos Que venga algo más largo ¿Mete shops ahora? Un poquito de shops No, hay olor a manzanita Amigo Hay olor a manzanita Sí, sí, sí Hay olor a manzanita Muy bien Sí, sí, hay olor a manzanita Es momento Además ya ¿Te da? No, no, no No manzana La cantidad de pajas Que vio de eso Pone Encu 1 de 12 O sea El análisis de Encu Es la cantidad de pajas Que vio de eso Veo complejo El tema Pajearse una notebook La verdad No sé cómo es esa No, yo lo he hecho No No ¿Qué decís, flaco? Es una Una ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo que no entendés, boludo? No, no entiendo ¿Qué es lo que no entendés? Me he pajeado con la Gol de Roberto La concha Gol Gol Carajo No vuelvan, burros Gol Le vamos a cortar las piernas Vamos Están las respuestas ahí Micho, basta de burros Una bomba a Casa Amarilla Una bomba allá Bien, bien ¿Estoy para tirar un tuit ahora? Foto de Roberto Sí, foto de Roberto Y pone Listo El mejor delantero El mejor delantero joven del país Listo De Michellis Listo Sí, farmear Me gustó el tenita Pues lo trajo Lo trajo, sí Lo quería hablar Lo quería hablar Muchachos Muchachos Basta del gordo Que usa la 9 en River Basta Por favor Basta No lo aguanto más Alguien que haga algo Con el 9 de River No quiero decir ninguna barbaridad Hagan algo Hagan algo con el gordo Hagan algo Por favor Basta Basta Listo Habla vos Si querés Yo no voy a hablar más Opiniones Basta Estuvo muy mal partido el otro día Es cierto Para mí igual Está claramente exagerando El muchacho Mauletti Para mí tiene un problema de antes Y simplemente aprovecha Que justo tuvo un mal partido Pero bueno Bien El gol de Fonseguita Son muy tívidas Huracán Huracán dio paja hacerlo El mano a mano Para el 1-0 Huracán ¿Cuál fue? Filtró creo que Ariendo Ah es verdad Mano a mano La borjita lo tiene Pero Una cosa Porque Para mí vos te estás Olviando Estás perdiendo No significa que sea un buen definidor Va a meter todas las chances que tenga Nadie dijo eso Porque por ejemplo Hagan es un gran definidor Y es el jugador que más chances claras Erró en la premia en esta temporada Podés errar La del otro día Compleja errarla La línea del arco Difícil errarla amigo Estás hablando de Haaland Contra el 1-0 No, no La de Borjita Es verdad Yo no niego que jugó mal Son dos cosas diferentes Cuando no es un gol Borja ¿Qué sentís que le aporta Ríos? Cuando no llega el gol Nada Y es un jugador que vive el gol Claramente Cuando no tiene gol Ok Es verdad No tiene mucho aporte Pero también En este año Ha metido muchos goles No es que Mete un gol cada 6 partidos 4 de desvío 4 Eso es terrible Ese dato es terrible Es cierto El Independiente se iba a La Érico Restale 4 Tiene 7 en el año ¿Quién le sigue en Río? 7 viene Ríos ¿Quién le va a seguir? Nicolidio Sigue Solari 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 ¿Cuántos goles son de desvío? Si le vas a arrestar a Borja No, no es verdad eso Es que Ríos Ríos tuvo Ríos tuvo en este año Muchos goles de suerte Muchos goles de Río El de Bocer El de Bocer El de Bocer El de Bocer Tuvo muchos goles Tuvo golazos Como el Aliendro Como el de Fonseca Y también tuvo muchos goles De suerte Pero muchos Muchos que Rebotaban otro jugador Y cosas así O sea Realmente tuvo mucha suerte Ríos Hablando 9 Está para cortar la lealtad Ya está para cortar La lealtad No vi a Boca ayer Yo vi el penaltiempo Porque está en el avión Pero Penalti 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 Que antes había sido mano Del jugador de Boca La lealtad tiene esa cosita De pegar todos los penales Bomba Y que sea lo que Dios quiera O lo puede clavar O se va a la mierda Como con bolitas Está pesoa Justamente hablando de eso En la altura Si va al arco Es gol el penal Generalmente El tipo solo tenía que acertarle al arco Pero se levanta Dicen boludo Y pero si sabía eso Pero supuestamente vos la apuntás Ponele a Veneto dijo que se Dijo justamente eso Pero si vos lo sabés Para qué le pasas una bomba al medio Si sabes el riesgo que conlleva Pégale abajo hermano O sea vos te gusta como Pateó Palmer hoy Por ejemplo Para mí sí Los dos penales los pateó muy bien Y la divina arquero Ataja Erra uno Gordo Te quedan 35 minutos Para tratar de parar bien una pelota Te juro por mi vida Que si no sos capaz de controlar Un pase de dos metros Antes de subirte a ese avión De vuelta te voy a buscar esa isa Con un AK47 Te lleno ese pelo inmundo de plomo Gordo chorro ladrón Una cosa más Ya que hablamos de la Copa Libertadores Desconozco Y a raíz del clip Que se hizo muy viral Muy bien los equipos brasileños ¿No? En la primera fecha Ganaron todos La jerarquía Super jerarquía Perdió Muy bien los brasileños Y pero River Ha ganado Copas Libertadores En las que ha perdido también Cuando inició la Copa Boludo Además Palmeiras que no jugó Con un equipo totalmente titular Gremio fue Gremio fue con un equipo Totalmente suplente Pagano Mineiro ¿Qué comparamos? Bien Primera victoria entonces Equipo brasileño ¿Qué comparamos? ¿Me mató a Fluminense o no? No, no ¿Qué comparamos? Me dijeron que no se podía competir No, no, no A ver Bueno Fijate las últimas copas ¿Quién las ganó? Sí, las ganaron los equipos brasileños No es que no se puede competir ¿Qué te guías? ¿Qué te guías? ¿Por las últimas copas O por la primera fecha Donde Palmeiras jugó con suplentes Y Gremio jugó con suplentes Está bien Pero no es que no se puede competir Yo no dije no se puede competir Dije que son superiores Y fijate López El delantero Que tanto me ningunearon Cuando yo dije que era un bueno Fijate hoy quién es ¿Quién es? ¿Quién es el goleador? Yo lo ninguneo No, no, no No estoy hablando Es el goleador Primero es el goleador del torneo O el central O el central Perdón Es el goleador del torneo regional Tuviste bien Porque acaba de caer el clip Zafamos No lo van a putear a Mernuel Bien amigo No, igual no Acá no me pueden putear Bien carajo Bien No, no Muy bien Vos estás muy bien Disculpa Muy bien Muy bien Lo cuidaste De igual manera Quiero decirte por ejemplo No sé Lamengo con su gran jerarquía Que es verdad Tiene más que River Fue a Colombia Y no jugó bien De hecho empató con un jugador más Con millonarios En la copa En la copa Los partidos se juegan La gente piensa que ya está todo Obvio que sí boludo ¿Quién piensa que es eso? Nadie piensa Es por el menimunearon No, nadie piensa eso Bueno, pero tampoco te lo tomes tan literal Igual pará Te dolió Te dolió A ver El debut de River fue una gracia Yo lo que vi el otro día Me pareció una vergüenza Imaginate Imaginate que así todo Ganó y mereció Igual Táchira Se habla de que es menos que River Justamente boludo Porque River no tiene poco No tiene poco Muy poco serio No, no Tuvo un gran sorteo River también Sí Y bueno ¿Y eso influye? No, no Por supuesto Boludo Por supuesto Es una locura decir que River No puede ganar la copa No, nadie puede pensar eso Es una locura Ah bueno Lee Me alegro entonces Porque cuando yo lo dije Me dijeron que era una burra ¿Yo qué te dije? No, no, no Acá fue No, no, no No, no No, no No, no No creo que era Era bastante similar Sinero que nada yo dije Te inventás enemigo con la arsenal Te inventás enemigo hasta acá Voy a decir algo Yo dije Se lo dije a Carlos Le agradezco a la vida Haberme quedado callado en ese clip No dije una palabra Así que a mí no me puede decir nada Yo salí totalmente limpito Ni con Borja Limpito salí Limpito Dije una cosita chiquita De que Beltrán era mejor que Borja Si alguien se enoja por eso Pasó largo Pasó largo Que nadie puede discutir eso No, es verdad eso Pero el chico de Bernal no dijo que River No, no dije eso No dije eso No dije eso Porque tiene futbolistas Que no dan la talla Yo te digo Vos me decís El once que puso de Michelis en cancha El martes El once titular que puso de Michelis En el debut de River En Copa Libertadores Para mí hay mínimo cinco futbolistas Que no puede jugar en River Tenés a los tres mejores en el banco Boludo Bueno, bueno Está bien Está bien boludo ¿Qué quiere decir? Tu entrenador No es el mío No es Tampoco es el mío Boludo Pero justamente Si lo pusiste en el altar Cuando le ganamos a Estudiantes La Copa de Largolla ¿Qué altar de qué? Hizo bien el cambio Fue lo único Y si pone a Messi Si dejas a Messi en el banco Puso a Simón Tardó 45 minutos tarde Puso a Echeverry ¿Y quién de ustedes Hubiera puesto a Simón Que fue a Echeverry en ese partido? Yo te dije Me gusta Simón de Cuatro ¿Lo pediste en ese momento? Me gusta Simón de Cuatro Boludo Dije que no había que traer un cuatro Porque estaba muy bien Con Bocelli y con Simón El cambio se lo tuvo que pedir la gente La gente arrancó a decir Que ponga a Echeverry Y después de eso lo metió Yo no soy defensor de Michelis El tema es que a ustedes Cuando hacen las cosas bien Les cuesta elogiarlo Es el único entrenador Que hace los cambios bien Y dicen Ay, pero lo tendría que haber hecho antes ¿Cómo? Para mí tipo no hizo No sé qué cosas bien hizo De verdad pregunto ¿En ese partido? ¿En ese partido? Puso a Simón de Cuatro Que no lo pedía nadie Hizo todos los cambios bien No lo pedía nadie Puso a Echeverry Entró bien No, no Hizo todos los cambios bien Puso a Liendro y hizo un gol Boludo Hizo todos los cambios bien Pero no me parecían cambios complejos Claro Yo no sé quién de ustedes Pedía a Simón de Cuatro En ese momento Como primer cambio además Para mí eran cambios bastante lógicos Probablemente no El Simón no lo hacía El Simón no lo hacía Y fue la figura El Simón no lo hacía El Simón no lo hacía El Simón no lo hacía Bueno, pero algo no sé Por algo no sé Igual Me estás pidiendo que yo Soy streamer Hago Tinder los sábados Tinder los viernes Los lunes veo match de TikTok Y después me vengo a rascar las platas Desde el área Boludo Y me estás pidiendo que yo haga los cambios Boludo No, no te pido que haga los cambios Pero si vas a justamente Criticar Tenés que ser justo No, boludo Entonces no critico nunca más a nadie Porque tengo que ser el mejor del mundo No, no dije eso No dije eso Simplemente que Si vos decís que estuvo mal Por lo menos vos podrías haber Pensado en la solución Y esta vez se le ocurrió a él la solución Y decís Ah, la tendría que haber hecho antes Si vos no lo hubieras hecho No, yo estoy hablando de Echeverry Yo estoy hablando de Echeverry No, eso lo que tenía que haber hecho antes Es una pelotudez No, no Yo lo que digo es que no eran cambios Porque todo el mundo dijo Todo el mundo dijo ¿Cómo no va a pegar los cambios Si puso un equipo horrible? Sí, boludo Pero, ¿qué crees que haga? Lo puso del banco Y bueno, ¿cómo vas a meter Partido importante contra el tiente Pone Cranevita No sé Todo el tiempo rótalo en medio, boludo Eso sí Yo estoy de acuerdo en eso Simplemente dije Y me dijeron que lo elogié mucho Que acertó con los cambios ¿Cómo acertó con los cambios? Mentira Hugo dice ¿Cómo cambió Benito después del stream de la liga? Pero yo te voy a apuntar Tú de michelismo ¿Tiene algo que ver con alguna preferencia familiar? No sé Yo no soy michelista Por mí que se vaya Lo voy a dejar en claro Por mí que se vaya hoy No mañana Hoy directamente Y es más Te lo digo claramente El gran problema Porque quizá no se entendió antes El gran problema de River Es que no tiene entrenador Es así de simple No tiene entrenador Yo coincido Te dice Tenemos un plantel de mierda Es muy difícil con un entrenador Que no potencia a nadie El último jugador que potenció Fue hace un año González Pires Para mí nadie No está de acuerdo con eso Y bueno Pero lo quiero aclarar ¿Quién no coincide con eso? De verdad Lo quiero aclarar Porque me decís de michelista No soy de michelista No, nada Estoy cargando Estoy cargando Te digo en serio Para mí el problema de River Es número uno No tiene entrenador 100% Número dos Para mí vos Podés disimular ciertos burros En un equipo Vos podés llegar lejos Con un par de burros En el once Con algunos burros Podés llegar lejos igual No importa Podés tener tres, cuatro burros Incluso Pero hay ciertas posiciones En las que vos necesitas garantías Para mí River tiene un nueve Muy limitado Muy limitado Que atenta decididamente Contra un equipo Que trata de jugar al fútbol Y lo digo 100% Todo esto sacando Que tiene 31 años Que el año pasado Era el tercer nueve Y de repente pasó a ser el nueve Para ganar la copa Sacando eso O sea, lo que yo veo Cuando lo veo jugar Desde que llegó Pero bueno Obviamente que el primer problema Es el técnico Nadie discute eso El entrenador es un asco Es todo el entrenador No, no, no Listo Estamos en la misma En la misma página En la misma página Coincido plenamente con Santi Listo, boludo 100% en eso Carlos, ¿qué opinás? Estoy totalmente de acuerdo Quiero decir algo más Respecto a Borja No creo que el nueve de River Tenga que ser un nueve Que sale mucho a jugar Si justamente lo mejor Que tiene River Son los jugadores creativos Bueno, yo tengo otro problema También para decir sobre Borja Que es lo que yo pienso Y está bien Me pueden putear acá Me puedo comer otra afunada Venga hacia mí Pero siento que Un problema también En Borja Es que no tiene suplente Hoy en día O sea, Borja ve al banco Y no tiene alguien Que le meta la presión esa De decir Bueno, che, dale Vamos A mí me pasa eso Más que nada Estas últimas semanas Que Roberto estuvo con Dengue Y todo eso Porque capaz por eso Puede bajar un poco el nivel Y es totalmente psicológico Yo creo que el nueve No tiene suplente El nueve suplente El nueve suplente es Roberto Hay que ver si Micheli confía en él Pero si no Y Colillo, ¿no? En el mercado Colillo, ¿no? El más nueve Solari que Colillo Claro Por eso Claro, Colillo a mí me gusta más jugando Con un nueve Y no siendo él el nueve Dicho sea de paso Colillo siempre tiene que ser titular Y tiene que dejar de jugar de extremo ¿Siempre adentro? Sí ¿Siempre? ¿Colillo o sí? Para mí es el primer titular Para mí sí o sí El superclásico fue el mejor de River Yo coincido que para mí Tiene que ser Colillo siempre Pero no por la banda No podés Es un crimen Es un crimen total Poner a Colillo por la banda Pero un crimen, ¿eh? Mirá que para mí Solari Ya no debes jugar por la banda Si no que más por adentro Pero poner a Colillo por afuera No, Solari de extremo derecho Es un crimen También, boludo Bueno, pero peor Colillo ¿Qué River no tiene para jugar con extremo? Si el entrenador quiere jugar cuatro de extremo ¿Pero vos no viste lo que dijo en la conferencia de prensa? Sí, una bolvés Bueno, dijo hasta que le había gustado Cómo habían jugado Con los tres atacando Y cómo volvían Las veces que Colillo tuvo que volver ¿Cuántas faltas hizo Colillo? No, las conté Pero igual Más allá de eso No es un jugador que tenga que destacarse en el día y vuelta Estoy de acuerdo que el entrenador Es un problema para River Claramente Bien Por eso te digo Para mí, yo no entiendo por qué Por eso yo cuando hablo de Borja River está jugando como el orto Hablo de Borja Me dicen Mirá como mirá el equipo que pone Y hablás de Borja El técnico está fuera de discusión Para mí hoy en día No quedan hinchas de River Que van a quedar al técnico Muy poco 2% 3% debe ser Está fuera de discusión Nadie compró lo del Invicto Boludo, el entrenador es un espanto Lo sabemos todos Nadie lo compró Sí, el Invicto El Invicto hasta que perdés un partido Y ya te fuiste a la mierda No, no, no Pero lo que te diciendo es que nadie lo compró No, no, no No es mentiroso porque Le ganaste a más equipos Que no deberías enfrentar Que a equipos serios No, encima en un grupo más flojo Muy fácil Comparado al otro grupo de la Copa de la Liga ¿Pero cuántos partidos Invicto estuvo? 11, creo No, varios, varios Porque venía Invicto del año anterior también Porque perdió con Huracán No, perdió con Perdió con Huracán Perdió con Huracán Dos fechas antes de No, noviembre No, noviembre Bueno, boludo Son tres partidos más El Invicto más los que arrancó este año No, no, no Instituto en Cancha Independiente Uno Empató Uno Luego de Copa de la Liga Tres Doce son Y este año cuántos son Doce Sí, once o doce fueron No, más, más ¿Más? Sí, sí, catorce Ah, sí, porque tiene los de Fueron varios Pero fue engañoso Claramente engañoso Bien Ah, y el trofeo campeón está bien Sí, sí, sí Quince y seis Sí, pero igual fue mentiroso Encima, como te decía El grupo le tocó a Rierre Mucho más Es que justamente Más flojito Los partidos fuertes los empataste Salvo uno Y después Nada Creo que ¿Cuántos partidos Tres partidos seguidos empatamos? Cuatro Cuatro partidos seguidos empatamos Encima te sé el taller Y después una cosa más De Michelis La gente Que lo bancan Dicen No hay que olvidarse Que vino después Gallardo Para mí eso es algo Que lo está ayudando Porque si fuera otro entrenador Que estaba un año entero Rindiendo mal Como viene rindiendo mal El River en el último año Totalmente No dura Y de Michelis Por el momento parece que va a seguir Totalmente De hecho Gallardo tuvo Un año consecutivo malo Y se fue Pero pues bueno No, solo tiene No lo echaron Pero se fue Tiene que tener una eliminación Muy dura a Rierre Como para que echan a Michelis No, si no pasa Cosa que no va a pasar Rierre lo voy a decir claramente Va a llegar a la final de la Copa de la Liga Puede ganarla Y después en Libertadores Tranquilamente Salgo una catástrofe En el sorteo Cuarto va a jugar Yo coincido Yo creo que Rierre Para mí depende mucho del sorteo Porque te puede tocar Por ejemplo No sé Poner que Palmeiras Sabe segundo de grupo Y te puede tocar en octavos Pero en Rierre le ganas En Rierre le ganas Ojalá Pero digo O sea Depende quién te toca A mí me motiva mucho Que sea la final En el Monumental Es que no sé si se sabe eso Sí, sí, sí Confirmado Hay que ser en Buenos Aires No, pero hay una cuestión No la quieren confirmar en el Monumental Programa de Humor Estamos informando mucho Porque temen que el estadio Le quede grande Si llegan dos equipos menores Ahora Si llega River No hay ninguna duda Que va a ser en el Monumental Esto es data Información Confirmado Datita Sí, sí De dentro del club Totalmente Y si no, ¿cuál sería? Directa de Jot No, mentira Si no es el Monumental ¿Cuál es? ¿El cilindro? La moneda no creo Eso no lo sé Pero Olvíate que no va a pasar Sería increíble ¿Cómo puede ir, boludo? Para un Yo me emociono Es imposible que dos equipos Sin convocatoria No, no Puede pasarte Che, pará, boludo ¿Puedo decir algo? Las cuentas esas Que informan Pueden poner La información que dijo Y poner vía desde el área Dale Digo, ¿no? El chico de Leandro, por ejemplo Igual, Reno El fenómeno de Leandro Que le mando un abrazo a Leandrito Sí, es de los nuestros De los nuestros De los nuestros Saludos a Leandro No, pero hay muchas más Grande Leandrito Gata ref No sé cuántas Vamos a volver Vía de la libertad Vía de la libertad Leandrito, vamos carajo Pará, pero Justo decía lo de la final Y que no la llenaban La del 2022 fue Flamengo paranaense Dos equipos brasileros En Guayaquil La verdad que es más lejos Y no llegaron ni al 70% El tema creo que era La ubicación Me parece que en un Buenos Aires Sí Otro color Otro color Es verdad eso Pero igual Fue un papelón Y eran dos equipos brasucas No, está claro Y dicho sea de paso Otra cosa que creo que Nadie va a estar en contra Pero la quiero aclarar La final única es una pija Sí, es una mierda No, es una mierda Es una mierda A nadie le gusta la final única Y no tiene No termino de entender Cómo es que ellos venden más Con una final única Que con dos Y de vuelta No, es la famosa Europización El partido a nivel mundial Se ve más ¿Por qué, boludo? Y la ida no se sintoniza La ida no te la miro Si yo soy español Me voy a dormir Y la vuelta Y la vuelta sí No, es la final de la Libertad Qué pedo, boludo Para mí hay que partir desde ahí Qué pedo se puede Para mí sí Para mí sí Por ejemplo Pero no le estás yendo bien Igual con esto O sea, Boca Fluminense La suamericana ¿Qué fue? El 2022, creo La de Brantino Está en Córdoba Están regalando entradas Pero por eso Estoy hablando de Libertadores Estoy diciendo Libertadores Libertadores y está ahí Es una pija la final única Estoy tratando de explicarte Por qué No, para mí no hay una justificación lógica No, no Lo hacen para copiarse a Europa La única justificación Sí, obvio Es una copia de Europa Esa es la justificación O ese es el argumento de ellos Para mí Pero si vos me preguntás A nivel económico Sí, a nivel números Obviamente Si yo soy un fanático Del fútbol Que vive en Escocia Una final única Te la miro La ida no la miro La vuelta sí Pero la ida no la miro No, pero ponle La ida sale 2-0 Y la vuelta Me va a jugar a la pelota Obviamente Nadie está defendiendo Una final única No, no es una verga La final única Pero lo hacen para Pero en las perspectivas De afuera El partido único Tiene O sea, sí Tiene una expectativa Que se genera previamente Pero igual es una cagada Obviamente Yo creo que el Boca Fluminense Sí lo habrán visto en Europa Además finales únicas Sí, pero justo Boca Fluminense Ganá Boca llegó un montón de gente Fluminense en la local Por eso Pero después las horas Fue un desastre Estoy muy motivado Con que sea la final En la cancha de River Siento que vamos a llegar ahí Que River va a llegar No, es un re plus Olvidate ¿Vos te ha caído? Yo estoy re cagado Obvio ¿Cómo no has estado cagado? ¿Cómo no has estado cagado, boludo? Pero River no juega Ahí en la pelota Pero llegaban, boludo Yo digo que River es un asco Pero Boca En este punto del año Estaba con 4 derrotas Al hilo en el local Quizás jugadores Bueno, 3 Casi 4 el partido en Pereira Jugadores Y llegó a la final Y River tiene mucho más Que ese Boca Pensalo Pensalo al revés, boludo Imaginate que vos Estás jugando su americana Y ellos libertadores Y la final puede ser en su cancha No, no Yo pienso que River No está jugando bien No tiene O sea Sigo pensando lo mismo Argumentos futbolísticos Pero Siento que River va a llegar Ah, vale, daño Además el año es largo Eso y Puedes arrancar mal Como arrancó mal River La última vez que ganó A la libertadores Yo ahora estoy tranquilo Porque fase de grupos Pero llega a agosto Juega River No sé Con cualquier basilero Y lo miro cagadísimo Pero cagadísimo Lo miro el partido Y más Con el plus De que es el Monumental Y que Boca está jugando Contra el Trinidense Con las tetas de tu hermano Me corté el pelo Alexis Pelotudo ¿En serio? Con las tetas de su hermana Sí Apretaba las tetas así Me gusta Me gusta como terminamos El clip de la final única Y bueno, boludo Alexis Se hace el vivo A mí te que viene el pelo ¿Puedes ponerte de costado? Para mí estás muy fachero Muy buenas a todos Yo no soy coquetín en pedo Vos sos juguete Claro Manuel dijo Que si el Liverpool No gana La Premier O si el Arsenal Le gana al Bayern El se tiñe de blanco Ah, tiró un O No sé No, porque son dos cosas Entonces Cualquier cosa que pase Yo me tiñe O sea, se quiere tiñir ¿En serio? Sí, sí ¿Cómo te agarró? ¿Te agarró atrás? Buenas tardes para todos En especial a mi amigo personal Cuervetti Habla Fede Me gustaría preguntarle a Carlos Pirovano Si ya es hincho oficial De los Miami Dolphins Y al chico Mernuel ¿Qué opina de la salida Bajo presión de Gustavo Gómez? Abrazo grande Bien Puedo opinar tranquilamente Porque ahí hay partido Yo estoy por cerrar acuerdo en NFL Estamos hablando con Lechetti Para cerrar equipo en NFL Voy a empezar a seguirla en septiembre Y obviamente Fui a las inmediaciones Del Hard Rock Stadium Conocí un poco al club Y me estoy interiorizando No confirmo nada Pero la ciudad me gusta Y puede ser que la elija A la franquicia De los Miami Dolphins Bien Gustavo Gómez Te voy a decir algo Y fue capaz Una defensa muy complicada Básicamente por el hecho Que jugaron bastante suplentes Y lo mismo que le debe pasar A Pablo Díaz Pero Gustavo Gómez Es de los mejores defensores Pero ayer jugó mal Ayer jugó mal Pero porque te dije Porque tiene una defensa Que le complicó, boludo Le cambiaron el central Le cambiaron el lateral No es lo mismo Cuando jugás con un Con el que tenés al lado Che Ayer ¿No vieron San Lorenzo? Entonces ¿Vos lo viste entero? Yo vi un tiempo Yo te la vi un ratito Me duele que Partió increíble Horarios cambiados Me estoy perdiendo mucho fútbol Partió increíble ¿Cómo eras cambiados? Mucho fútbol Se me cae la cara Una cosa es joder acá Pero si vamos a hablar en serio No lo puedo decir, boludo Si no laburás Imaginate que Vos no trabajás O sea Justo por ejemplo Mi padre Que es un tipo que labura realmente Él me dice Hoy laburás Y a mí como que No me da decirle Y sí Pero ¿Por qué? Vos sentís que laburar es pasarla mal No, boludo Pero no es lo mismo No, no es lo mismo ¿Y qué tiene que ver, boludo? Podés cogerte Podés cogerte un travesti Como podés cogerte a Sidney Swinney Y escoger, boludo Bien ¿Entendés a lo que voy? A raíz de esto Quiero citar Quiero citar No, claro Es lo que digo Es que Igual en ese caso ¿Cuál sería? Streamear y cuál sería laburar Y streamear sería Sidney Swinney Y cogerte un travesti Y también Sería Puerto 4M Claro, Puerto 4M Pero capaz hay gente que disfruta A ir al puerto Y bueno Y hay gente que disfruta A cogerse un traba Claro Hay de todo, boludo En la vida Bien, amigo Pero lo que voy Bien, eh Y sí Es como el de los Sanguchitos de amiga ¿Te acordás? ¿Cuál? Lo que dijo una vez De los sanguchitos de amiga No lo acuerdo ¿Te habías dicho? Repetí No, no Estaba mirando en Discord ¿Miranda? No importa Ya estaba ¿Por qué? Estaba mirando Estaba creo que Penal Dice, no sé Penal para quién Digan para quién, muchachos Y ya que hablamos de esto Quiero citar a Claudio Olvici Borghi Que el otro día le dio Una declaración vieja de su parte Que dijo River Tener buenos jugadores No te asegura jugar bien Igual que El hecho de que una chica Sea linda No significa que va a coger bien Claudio Olvici Borghi Está bueno lo que decís Ah, me acordé Conceptos Te dijeron Vos estabas diciendo Que el sándwich de amiga Era una poronga Y vos dijiste Y te dijeron No, eso es porque Nunca probaste uno bueno Y vos dijiste Eso es como una mina Que dice que no le gusta la pija Pero porque nunca la cogieron bien No No, no era así No, no era algo De las lesbianas Era algo Eso, eso Ahí va Era por ahí Era por las lesbianas Le re, le re, le re Bueno, le re, le re Le re, le re Le re, le re Podía pasar Y pásenlo Pásenlo Podía pasar Era defendiéndoslas Podían haberlo reaccionado Con Miguel Simón, ¿no? Perdón, perdón Pero era en totalmente defensa Igual ¿Qué opinan de cómo fue Cómo fue su reacción Cuando se enteraron Que yo le ladería a Miguel Simón? Varias veces Dos Me reí muchísimo Para mí dije Te coronaste Para mí te coronaste Pero encima se rió 4-1 No, es gol No, ya está Queme en casa amarilla Hablando de coger Me duele un poquito ya 4-1 está ganando río 4-1 No, no, primer tiempo 4-1 Pintón, trea en la rosca No, segundo tiempo No, no, yo ya te dije Para mí es bomba La casa amarilla Bomba Atómica Que no quede ni uno Perdón a mis amigos Pero 4-1 muchachos No, sin Como las de coso Che, hablemos un poco De geografía Ya que estamos, ¿no? Eh, sí Recordemos que hubo duelo Hubo duelo Acá hay dos tipos Que no saben nada De geografía Yo gané, boludo Andá y ganá Andá y ganá, pibe Voy a decir algo Flaco, dijiste que Cristóbal Corone es español No te vergüenza Quiero pedir disculpas Sobre todo a la gente De Los Sopranos Que le dedicaron un capítulo Entero al hecho De que Cristóbal Corone No es español Y lo de San Pablo Estuve mal No me olvidé, boludo Me olvidé Pero gané La gente que se ríe, boludo No se olviden que yo terminé El secundario hace 7 años O sea, me quedó lejos, boludo ¿Qué? ¿7, 7 años? Wow Mirá Eh, casi 8 Y por cierto Ya deberías tener un título Por ejemplo ¿Cómo? O sea, deberías tener un título ¿Por qué deberías? Digo, a vos que decís Que para vos Streaming no es trabajar Ya deberías tener un título No, no O sea, el timeline Yo imagino que Tus compañeros de colegio La mayoría ya Claro Los que estudiaron ya están Muchos, muchos terminaron Justo el año pasado Los de la UBA Que van un poco más lentos Ya Ya hicieron hasta doctorado Hicieron ¿Vos decís? Master Todo Master y doctorado Bueno, pero ganan en dólares Uy, visiteaste, visiteaste Mirá como tiraste la billeta ahí No, te tengo que defender, boludo Pero boludo No te dijiste que no te iba a bajar Te tengo que bancar Te tengo que bancar Te tengo que bancar acá Claro, boludo Tienen 4 masters 5 carreras para cobrar 400 lucas 400 lucas Y Benito Dice Momento de gameplay Dice 3 boludeces 600 dólares Hoy estamos con Diego La Torre Bien Vamos a estar con Diego En enorme elección Bien, es verdad A las 23 horas A las 23 No va a tener el señor ¿Qué tiene hoy? El futuro del próximo ¿Qué dice Pamplito? Me perdí Pamplito ¿Qué dijo el chupapija de Pamplito? Me perdí Volviendo a Black Maps Va a haber un duelo Bauletti-Piruano Sí Seguidamente Va a haber un duelo Está confirmado No sé qué día es No hay fecha todavía No hay fecha Pero está confirmado Habrá duelo Avisen porque quiero estar Yo también Te voy a romper el orto No, yo te voy a escocer Yo te voy a dejar Yo te voy a dejar un enigma Te voy a dejar un enigma del orto No, Carlos Vos Santi, ¿cómo te sentís? Audio de Barbie Vélez Esa va a ser la descripción gráfica Del duelo Del duelo No dije nada, boludo Perfecto Audio WhatsApp Audio WhatsApp de Pucheta Nada más Audio WhatsApp de Pucheta La unita, brah Eh, no sabemos la fecha todavía No sabemos la fecha No voy a opinar, amigo Igual yo te voy a dejar elegir Por dónde finalizar A mí me calienta mucho ¿Eh? ¿Vos crees que vas a ganar? No sé ¿Son preguntas de historia? Un poco de todo No, más geografía Yo las que me preguntaba No las sabía todas Las que vi en los clips en Twitter No, bueno Pero son dos preguntas Boludo, la del idioma Eso es un muerto ¿Cuál? La del papalio, tiraste Platín, boludo Me estás jodiendo Papalio, tío Pensé que el latín Era un idioma muerto, boludo No, no Igual para mí la trampita Estaba en decir italiano ¿Y el líder soviético? ¿Qué tiró? Marx ¿Cuál era el líder soviético En la Segunda Guerra Mundial? Marx Un tipo que nació en 1818 Para mí igual la peor Que pasó y se percibía Es la de Einstein También, gravísimo Porque él la sabía Él la sabía Yo la sabía Se confundió de siglo Me confundí de siglo ¿Cómo era? ¿En qué siglo murió Einstein? Dijo, esta la sé Porque vi a Oppenheimer Claro Ahí yo dije Pasa que Oppenheimer La fui a dar con una mina Entonces estaba tan 21, hijo Dijo, siglo XIX No estaba tan concentrado, boludo ¿Y el rendimiento de Beno? Yo vi los Beno fue un papelón también Beno flojito Yo hice 69 puntos Veremos cuántos hacen ustedes Yo me tengo fe, eh Yo me tengo fe, amigo Igual para Blackmagic Me dijo Igual no sé si le voy a hacer Las preguntas tan fáciles Como le hice a Benito Y a Manuel ¿Fáciles? No, no Fácil su hermana Más Blackmagic Más Blackmagic Fácil, boludo La concha de tu madre No, no, amigo Vamos a ver Le mando un mensaje Amigo perso amigo ¿Cuánto tardan en estar acá arriba, amigo? Dale, boludo Dejate de joder con fácil, amigo Amigo perso amigo Pero arriba Cuando decís arriba, amigo ¿A qué te referís? En la posición Que quedó Benito 69 Y yo bajo Santi, capitán de Holanda Amsterdam No, es fácil La Haya ¿Qué? La Haya No, flaco La Haya No, no ¿En serio? No Ah, no sabí No, Carlos Marrada, eh Probablemente Marrada No entendí Estoy perdido acá La Haya Hola muchachos Acá Cubito Los quiero mucho, eh Tengo una pregunta para Sobrenito Su defensa sobre Bukako Fraca ¿Es porque vio 12 años de esclavitud? ¿Y se sienten en falta con la población de los muchachos oscuros? ¿O cómo es? Y un fuerte abrazo a Charles Que se le ve muy bien el color Se nota que estuvo detonando Detonando Yankees Les mando un fuerte abrazo Eh, bueno Voy a pasar a responderle a Cubo Que le mando un gran saludo Quiero decir que el mejor apodo para Saka Lo puso Santi Chit Es Bucayo Salsa Porque Saka presentó una salsa hace dos semanas Y mi defensa Saka viene Porque yo sé la clase de jugador que es Ustedes no lo ven No, todavía no la ven Evidentemente Algunos se bajan Gente infiel Que ve dos partidos malos Y dice No, ya está, me bajo Yo lo vi crecer De hecho debe ser el jugador Que más me ha visto jugar En los últimos cuatro años Cinco años Y por supuesto que no me va a bajar No se olviden que tiene 22 años muchachos La carrera es larga Es larga Igual que su pija No la mía Pero aparte Para qué es esa pelotudes de bajarse Tranquilidad Para mí Saka es Para mí Saka está en el top cuatro De los mejores jugadores del Arsenal De esta temporada Y de hecho la gente Claro, está perdiendo de perspectiva La temporada de Saka es buena Está perdiendo de perspectiva Es buena la temporada de Saka ¿De qué hablan? Arrancó la temporada Carreando al equipo ¿Pero de qué hablan, boludo? Es buena la temporada de Saka Sin dudas ¿Cómo completa el top cuatro? No, para mí el mejor del Arsenal En esta temporada Es Gabriel Magaláez Por un tema de consistencia No lo vi jugar un partido Bajo de ocho puntos Realmente jugó todos los partidos Porto Después Rice Bueno, Porto Pero me chupo un huevo Gabriel Rice Salivá Saka Esa es mi orden O sea, Odegaard no entra Odegaard no entra Y Odegaard está jugando Mejor fútbol de su carrera Y bueno, entonces está bien El Arsenal real Pero hay que ver la temporada El Arsenal tuvo Tres meses y medio En los que jugó al fútbol Realmente mal Pero mal, eh Odegaard no Y ese triángulo Salivá Gabriel Rice No bajó de ocho puntos En ningún partido Y Saka De verdad El ataque hacía todo Pero vos dijiste que Odegaard era El mejor jugador del mundo En este año, sí En 2024 En 2024 para mí Es el mejor jugador del mundo Yo doy mi top 4 El mejor jugador del mundo En la temporada Rice Después le sigue Saka Después le sigue Gabriel Magaláez Y después salió Vos también tenés buena burra Cuatro Cuatro nombres No con el otro Ponle la foto a Us Yo de vuelta Vos decís Estás bien con el 2024 ¿Qué tenés para decir, Carlos? Para mí Las dos son varias No, boludo Estás equivocado Y tenías razón yo 1-0 arrancamos, papá ¿Está el de Bolivia, Carlos? De Bolivia Y ahí también La Paz No, está La Paz Está Sucre También hay una disyuntiva ahí No se sabe Te quise agarrar Te quise agarrar y zafaste Como es como Sudáfrica Está Pretoria Johannesburg Y Ciudad del Cabo El Cabo No, una pelotudez eso, amigo Una pelotudez Mirá La verdad que igual Estuvo mal la pregunta La de Sudáfrica ¿Eso le digo el Cabo? Bueno Está bien Sudáfrica, Zabalala Gol Primero gol de Mundial 2010 Bien Golazo Buena película del Cabo Buenas rubias Gran película Sí, Sudáfrica tiene buenas mujeres Sí, sí, fuera De hecho tiene un equipo de fútbol De volei, perdón Muy bueno Sí, sí, sí Muchas rubias tienen Porque todo el mundo piensa que capaz son No, 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 ¿por qué? O sea, que son ¿Quién piensa eso? No, lo que digo es que son no conocidas Y en realidad sí son conocidas Ok Por lo menos yo lo conozco Ok, me gusta como switcheamos de la charla de Saka Y de los mejores jugadores de la temporada del Arsenal Bueno, pero tiene algo que ver Saka con Sudáfrica Igual ojo con el clip Sí, con las minas Ojo con el clipcito del equipo de volei de Sudáfrica Que no dijo el nombre O sea, es la selección Es la selección de volei de Sudáfrica Ok, la selección de volei de Sudáfrica Le mandas un saludo Le mando un saludo grandísimo Mi alegría todas las noches ¿Para en los Juegos Olímpicos o no? Sí, van a estar Los esperamos en París Sí, bueno, lo digo Lo de las noches No malpiensen Pero juegan a eso de las 6, 7 de la mañana Y por eso Yo la conocí básicamente Porque estaba machiando ¿Cómo se dice? En Star Plus Viendo cosas Y los encontré ahí Haciendo zapping Haciendo zapping, sí En Star Plus ¿Por qué? Les cuento por qué Porque no hay una serie buena para ver hoy en día Ni una, ¿eh? Ni una Falso Bueno, nombrame una, boludo Falso, amigo Está diciendo pelotudeces ¿Podés ver Gilmore Girls? Dale, Gilmore Girls ¿Qué es eso? Jochita, boludo No, no, no sé cuál mirá la jochita Pero Gilmore Girls Podés ver ¿Pero mirás de todas las series clásicas de toda la vida? Y no sé Miré Peaky Blinders Miré Prison Break Miré Breaking Bad Miré The Office Miré Better Call Saul Soprano Soprano No, es para Es para viejos, boludo True Detective La primera temporada de True Detective Buenísima Lost Lost, nah Aburrido Lo que pasa es que Harry Potter aburrido Star Wars aburrido Todas esas series así A mí me aburren, boludo Para mí Esto no es nada nuevo Lo hemos dicho varias veces El gran problema que tiene esta generación Y este mundo Hoy en día Esta sociedad Es TikTok Que le arruinó a la gente en general Tumor Un tumor La capacidad de concentrarse Si una serie no te gusta Una partecita ya está Te das de baja ¿Qué boludez? ¿Qué boludez más grave? Es la verdad absoluta No es una crítica hacia vos Sos víctima No, no soy víctima de nada La gente no quiso escuchar a Trump Eso es lo que pasa Trump avisó No soy víctima de nada, boludo He visto series que no me entretenían por un tiempo Y las miraba igual De hecho La última está que vi Los Caballeros Muy buena El primer capítulo era una mierda Después bueno arrancó a ver Outer Banks Es una de mis series favoritas El primer capítulo De la primera temporada Es la peor basura Que sucedió en la historia Del mundo audiovisual Bueno, The Office ¿Lo viste con el celular en el mano? No, lo vi Porque estaba la rubiecita esta Que es bastante linda ¿Cuánto duraste Viendo los sin agarrar el celular? No, la vi en el celular Yo miro muchas series en el teléfono Meto directamente desde el celular Pero por ahí The Office para mí Primera temporada es un asco Muy difícil de elegir Y la vi Y segunda temporada Arranca muy bien Y ahí te enganchás Pero la primera temporada es muy difícil No, Pesoa No me rompan las pelotas La primera temporada Es objetían de mala Mala Todo el mundo lo dice Outer Banks Vi dos capítulos Mierdita Mierdita Todas esas series Que son tan No, no Pero mirá películas Cuatro capítulos Una mierda No, está diciendo No, no Lo único que está buena Es la rubia esa Que tiene un orto Después está todo mal Después está todo mal En esa serie Es agudísimo Y Kiara estaba viendo Sí, la otra Es torta Mejor todavía Trío Increíble ¿Sabés qué es? Uno se da cuenta Que no es personaje A este le sale todo natural Es que soy tan buen personaje Que no la ven Mismo con lo de Fribu Martínez Es que yo veo más películas Estoy viendo muchas películas De Aaron Suar De Aaron Suar por ejemplo Ahora Mirá Pero justamente por eso No te gustan Mirate una película No, no, no Estoy viendo mucho ahora De Aaron Suar Y me están gustando Y lo banco a Suar Está bien Pero mirate una película Bueno, vos no te gusta De Aaron Suar Listo Ahora ¿Cómo pensás llegar a Messi? Yo tengo el contrato de Suar Ahora volví a ir a ver a Suar Ya hablé con él Hablo con Messi Directo Ah, sí Mirá Y bueno A ver Sobrecito Buenas noches muchachos Saludos a todos En especial a Benito Y nada Decirle que el bucayismo Sigue firme Sigue intacto ¿Quién es este puto, boludo? Sacámelo este puto Sacámelo Como mínimo uno o dos balones de oro Sacámelo este Saludos a todos ¿Qué dijo de los balones de oro? Que merece como ni Que Alaska tiene O va a ganar Ojalá Uno o dos balones de oro Ojalá que se pueda dar Hoy lo veo lejano Creo que el mejor jugador del mundo Lejos es MAP No sé por qué Es un debate Me di ayer Un debate al respecto No, por eso Yo sé Claro Es por acá Alaska Airlines Hace bastante Es el mejor jugador del mundo de MAP Hablando del balón de oro Para vos O sea, claramente La Champions en la Euro Va a definir El balón de oro Que es un premio menor Y siempre lo decimos Pero para vos ¿Quién lo gana? ¿O quién lo debería ganar? Para mí Si el premio es al mejor jugador Es claramente MAP Lejos Ahora Seguramente van a esperar A quien sale campeón Y van a buscar al jugador más destacado Si gana el City y la Champions Se lo pueden llegar a dar a Rodri Los muchachos hablan de otra cosa Yo vengo acá a hablar de fútbol Muchachos Rodri que recordemos No pierde un partido hace Más de un año Sí, creo que el número de partidos Sean como 50 O capaz me estoy llegando a mierda Un poco más Un poquito más Para mí Para mí Rodri Debería ganarlo Si el City gana Pero también está la Eurocopa Hay que ver Porque el premio Siempre se lo dan Al que más se destacó Entre los campeones Entonces no se lo dan al mejor Si se lo dieran al mejor Mbappé ya tendría algún balón de oro Macalister hoy Coincido Macalister ¿Te parece el mejor jugador de fútbol En Europa de Argentina? Por actualidad sí Enzo Fernández Julián ¿Cómo sacar a Mbappé La discusión? Porque es claramente El mejor futbolista del mundo Aburre Aburre discutir Mbappé O no Es una locura decir Que sacando Mbappé No, no, no A ver Dale, boludo Es un buen debate No, no, me como No, no La de Marrón no me la como Es un debate ¿Cómo que no? No me la como Dale, boludo ¿Qué me sacas eso? Yo no me la como Pero plantea el debate Odegaard Es una locura Balón de oro Martín Para mí sí Está lejos Para mí tienen que ganar La Champions y la Premier Si queda, bolete No, las dos ¿Verdad el nivel que está jugando? No, no Es el mejor Es el mejor Pero O sea Para empezar Es un tema de marketing La gente no lo quiere tan arriba Para mí es el juego con más marketing del Arsenal No, saca más, boludo No, boludo Odegaard es Querido por el 99% Pero hoy por hoy Hoy por hoy En el plano mundial Se habla mil veces más de Bellingham Que de Odegaard La gente no ve tanto fútbol Tiene mucho más marketing La Garza lo vieron esta temporada Cinco veces, ponele Eso es Eso es Pero la gente debe jugar más a Odegaard Sí, pero digo En la opinión general En la opinión general Mucho más que Odegaard Sacas diez veces más que Odegaard Por los haters Y por el marketing, boludo Primero la mayoría de la gente No Vende más Sacas inglés encima Eso Es inglés Primero la mayoría de la gente No ve fútbol Segundo Para mí Tiene más marketing Hoy por hoy Bellingham Sí Bellingham Yo te hablo de fútbol No, pero el balón de oro Pero el balón de oro Es marketing, boludo Pero no, no, no Yo te digo En una nube No digas balón de oro Entonces, si puede ser el mejor jugador del año Sin que el balón de oro esté O sea, no nos importa nos que diga el balón de oro Pero pará Si gana la Premier y la Champions ¿Por qué no? No, para mí Si está nominado de base Si gana Premier y Champions Debería estar nominado de base Depende que haga Porque falta la recta final Ponele que ahora Saka O algún jugador del Arsenal Mete, no sé Dos goles en la semi Uno en la final Y seguramente tiene más Ya te digo Jugadores que van a dar la cara Por el Arsenal En la recta final Gabriel Martinelli Gabriel Jesús Aunque te duela Martín Odegaard No me duele para nada La Cora Y cerramos ahí De los de arriba, obviamente No estoy diciendo que van a jugar mal al race Confío en todo el equipo Pero no es el punto No es el punto Y si hoy hubiera que decir Un mejor jugador del mundo Después de Mbappé Yo creo que Seguramente entre Rodri y Vinicius No me puede importar Menos el balón de oro No, no Igual acá ya de base está Que es un premio menor No, no, Rodri Hoy en día Rodri es el segundo Pero para mí Rodri es más que Vinicius Hoy por hoy Encía la concedida que tuvo O sea No es menor el dato De que haces más de 50 partidos Con Rodri en gacha No pierde Además que es el mejor Es el mejor del City Sin discusión En un momento el City Lo perdió por 3 partidos Porque lo suspendieron Y perdió los 3 Sí Increíble Bien Bueno, bien, bien, bien Bloquecito balón de oro Llega una banda Hablando de fútbol, eh Pero no se pueden quejar Sacamos clips Sacamos clips No, shockeante Pero encima bien fluido, eh La fábrica de clips Está con todo No, bueno Pero ahora tienen un tema Para hablar de otra cosa, boludo Manden un audio Y ahora podemos robar No sé El viaje de carro El tipo hace cambio de lado Con la zurda Se sorprende que agarraron de fútbol El tipo Y bueno, Alma Dale Se sorprende Dale que tengo hambre Está a decir que Foden Es top 5 del mundo Pone, joda, busti Top 5 no me parece Top 5 no es No, top 5 Ni pedo Para mí no llega a top 5 Tiene que ser muy bueno Para ser top 5 del mundo En algo No es top 3 del City Va a ser top 5 del mundo Esta temporada sí es Esta temporada para mí Ahora actualmente es top 3 ¿Cuánto? Tres Y Haaland No, Rodri 1 Rodri No, Haaland, Rodri Y Foden Rodri primero por escándalo Rodri, Foden Y después Seguramente Bernardo Silva Para mí Esta temporada Bernardo para mí sí Peña o menos Bernardo, boludo ¿Pero esta temporada o...? Sí, 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 también Tengo una preferencia particular Pero... No, puede ser que top 3 sí, eh Pero... Para mí Pero no es top 5 del mundo ¿Quién? Johnny Stones Fue muy poco esa temporada Sí Pero irreemplazable Gran final de Champions De Johnny Stones Sí, sí, mandalo audio Buenas Tengo una pregunta Para el señor Manuel Ah, bien Y es ¿A qué zoológico fue Para que le corten el pelo? Ahora sobran de los 4 Bueno, no Pasé por... Es parecido A mí es parecido Al zoológico Porque me crucé con la morsa De tu madre Básicamente que me cortó el pelo Es peluquera también Así que a ti Pero no voy más a zoológicos Básicamente porque no me gusta No disfruto mucho Pero bueno Era parecido, ¿no? ¿Te cortó el pelo? Me cortó el pelo, sí Algo más No, me cortó el pelo Me depiló un poquito Así que todo Bien ¿Un poquito de la voz? Obvio, siempre ¿Todo? Todo Obvio, boludo ¿Cómo? ¿No depilarse? ¿Piernas también? No, piernas no me... No me crecen muchos pelos ¿Axila? Axila sí me depiló ¿Ojete? No, no tanto Normal, normalito Hasta un punto llega Yo te descoloca Me descoloca, me descoloca, boludo Me descoloca, me descoloca Yo vengo tranquilo, me descoloca Estoy incómodo, boludo Sí, ahí me descolocó, me descolocó ¿Yo te descoloqué? No, Carlos ¿Qué es eso? No, está bien Estamos hablando Igual Ahora, no depilarse de la zona de adelante Es de mono Simio Simio, boludo Es asqueroso Pero ni para uno mismo en el día a día, boludo ¿Qué es un adelante? ¿Qué es un adelante? La verga, boludo Mirá, bolche Yo pensé que se refiría el torso Pero bueno También No le pregunten Claro, lo piqué mucho, ¿no? Pero, a ver ¿Qué tengo que...? A ver, hacelo vos Contestá vos ¿Cuál es la...? Yo digo Yo intento decir No digo mi hija Intento decir la zona adelante Pero yo púbico Pero yo púbico En todas partes No Sí, boludo No Justamente, el púbico es Ah, púbico es hora de acá Creo que sí Capaz me equivoqué, eh Capaz me equivoqué Capaz me equivoqué No, no, no Tienes razón, Santi Ok, ok No tengo idea Me gusta este clipcito que grabamos, eh Qué buen clipcito, boludo Este clipcito Mi cuenta no va Porque lo bajan a los 5 segundos Che, Carlos No fuiste al abierto de Miami, ¿no? No, no, no Ya había ido el año pasado Por suerte no fui a ver la final Porque fue 6-3, 6-1, creo Vanena a 10 canos Vanena a 10 canos No, no, no Ponen Mernuel es idiota Vanena a 10 canos Pero me hubiera gustado No, Diego, Diego Reportate bien, Diego Ah, ¿es el tuyo? Y no, no, no No, entonces lo pongo a este pelotudo Lo quiero, lo quiero Lo pongo, boludo Poné un lugar y te pongo Así de una te lo digo Lo quiero, lo quiero Ganar Ganar, ganar Muy bien Y bueno, un chupapija más, boludo Bien Que se había recogido por el Liverpool Milagros dice No se equivoca, igual sos idiota Y bueno, Milagros, está bien ¿Por qué lo picás? ¿Por qué lo picás? Yo me empiezo a reír antes Me empiezo a reír antes Y dale No puedo, no puedo Milagros, dijiste Bata, bata No, no, eso está Bata, hablame Miami Quiero que hablen Quiero que hablen Ah, es barralo, Miami Hablame Miami Llename la cabeza Yo quiero todo Miami Todo, todo, acá Acá, acá Primero Miami Estamos de acuerdo Tiene que ser la capital del mundo Lo más grande que tenemos Pero no, no pude ir a la final O sea, no es que no pude No quisimos ir Porque fuimos el año pasado La entrada estaba medio carita También en un momento Se evaluó Inter Miami Pero claro Era ir a ver el debut de Weigand Y pagar 180 dólares Yo creo que Por ver No, 180 no Por ver el debut del chilito Weigand ¿180 cuántas entradas? No, no, una Precio unitario Sí, sí, sí O sea, si iba con mi padre Capaz mi hermana y mi madre Se quedaban Y eran Unos buenos 360 dólares Una campeita a Montclair La Norface Pero no, no Opté por no ir Ni al abierto de Miami Ni a la gancha de Inter Miami Lastimosamente Por tema de precios Y porque ya había habido La experiencia del abierto de Miami O sea, en Miami Compraste ropa Playa Y Playa Caminata Sí, alguna latina Me detoné Y Sí Mucho shopping Mucho descuento Mucho off Compré tres camisetas de fútbol A 50 dólares de promedio Una locura Compré esta No traje repelente No traje repelente Para revender ¿Por qué pensaste en eso De repelente? Pero le dijo descuento Off de descuento No, no, no No, pero lo linkeó muy bien Lo linkeó muy bien Justo vos tenés que saber No, Ingrid Yo le traje M a Benito Le traje M a Benito Él me pidió M Yo le traje M No es mi culpa Quiero decir que tengo una remera abajo Entonces eso claramente ayuda a que me quede ajustada ¿Por qué él dijo off? Pero ¿En serio? Ya está, o sea, no pasa nada Está muy bien Y al final Que la chupen Pero para eso le das a decir a tu novio No, no Al chat en general Ah A los haters Me asusté Pero en definitiva La verdad que Una gran ciudad Una gran ciudad Miami Espero volver pronto Y comprar más Lo digo yo Porque ustedes no se animan a decirlo Miami la capital de la grasada Uno se imagina Obvio Y dámela Y dámela boludo Y dámela Y dámela Yo que soy Yo que soy Yo que soy Un nuevo reach Yo que soy boludo Yo ya dije Escapotable Traspirado Yo ya dije En musculosa Y escuchando reggaetón En el momento Me grada Grasa Pero para Podemos hablar de la Para Yo te digo Yo cierro Miami Miami me imagino Descapotable Claro Sí Rubia Musculosa Claro Aperta Escort En el asiento de al lado Sí Dos Dos escorts El perdón De Nicky Jam Con el volumen A34 Uy qué temazo Y quizás Quizás No, no, no No, no Llega para ahí porque Pero Lo que siempre dije yo Es Algún día me voy a mudar a Miami Pero cuando lo haga Lo tengo que hacer bien Tengo que ser el tipo más grasa De la ciudad Por ende Voy a meter mollados Anabólicos en exceso Voy a meter Tenido de rubio Manguita De los dos brazos Manguita Escort Descapotable Como dijo Santi Departamentito en la playa Y ser el tipo más grasa Y asqueroso No, Escort Escort Igual Una por semana Puedo sacar de algo Muy heavy para mí Y esto Habla de Fuera de jugar Tipo psicólogo Depresión Y no lo veo jodiendo Es que escuchás Vení te escuchás Una vez por semana Música Yo me enojé Porque vos sos un chupapija Para empezar Planteás la duda ¿Qué prefieren? ¿Una vida sin ver fútbol O una vida sin escuchar música? Boludo Yo me sacás del fútbol No existo No tengo amigos Tu pregunta fue No tendría novia No existo ¿Cómo vas a preguntar eso? Bájate esa Bájate esa ¿Es la realidad? Boludo ¿Dónde te pensás que surgió todo? O sea, la redonda te dio la novia Pero no podés decir que la redonda te dio la novia Yo le digo Claro, es muy fuerte No podés decir que la redonda te dio la novia ¿Qué es eso, boludo? El Para El jugador Todo al fútbol y a mi familia El jugador que está con la hija en los brazos dice Es la verdad, boludo Viste lo que soy Es la verdad Sí, tienes razón Es rubiesita El fútbol paraguayo Es rubiesita Viste lo que soy yo Son datos O sea, uno no se puede enojar con la realidad Uno la tiene que aceptar Está bien, boludo Pero vos no podés escuchar una vez por semana la música Yo lo agarro Si es ¿Para cómo es la cuestión? Hoy vine acá escuchando música Hoy en el Uber vine Boludo, yo escucho música Cuando me despierto Hasta cuando me voy a dormir Escucho música todo el día Todo el día Yo también igualé Pero sabés que dentro de 10 años vamos a estar hechos mierda de los oídos Yo cada vez escucho menos Yo también cada vez escucho menos Porque sabés que es porque uno con auriculares puestos y música Pero para No, está mal Sí Me quedo dormido con auriculares Pero lo tuyo ya es grave Es enfermedad Claro, vos me corres a mí Y bueno, boludo Pero con tipo ¿Querés escuchar la música que escucho para dormir? No, no Yo te banco porque yo estoy 4 a.m. escuchando un... Esto escucho para dormir, eh Esto escucho para dormir No pasa nada Escucha, esto Si no formé un peso, ¿sabes? No, no Tomáte la No, no pasa nada Escucha Yo no puedo bancar esto, boludo Generación perdida Te juro por mí que lo iba a salir a bancar, pero no Esto es Miami Cárcel, cárcel No, no, en Miami se acepta este igual, eh No, pero no para mí, boludo No, para mí no Un polvo Para una colombiana Escucha, escucha No quiero amor No quiero amor, quiero sus tetas, dice Pasada de queta Y ahí Marno está conciliando el sueño Un tipo que está Cerrando los ojos Yo cuando me quiero dormir Me pongo un temita del Ali Expósito Y... Ahí me voy a calcular Yo pongo el celular y cierro los ojos y me voy a dormir Diez segunditos En la final de la copa también, ¿no? No, en la final de la copa le metí a Emilia Ah, ok ¿Qué tema era? A mil kilómetros A mil kilómetros se llama, creo ¿Cuántas veces fue reproducido? Diecinueve Bien Desde minutos ciento siete hasta que terminó Todas las bodas Me estaba muriendo Realmente muriendo Yo no con C.R.O, boludo, ¿no? Con el L.A. Carrera No podía cambiar de canción, amigo Pero pará, lo que iba a decir La pregunta que planteaste vos La de fútbol Rosa la homosexualidad un poquito ¿En qué sentido? Yo no puedo dejar de ver fútbol Yo pregunté, no dije Yo dije Yo pregunté No, no Farm Te explico, yo soy hombre Sí Hombre Hay dos géneros en la vida, dos sexos Hombre y mujer Infinito El hombre ve fútbol Hay dos sexos, no géneros ¿Y la mujer? Por obligación La mujer también La mujer también, ¿no? La mujer también No, bueno, ya Me bajo Me bajo porque no No se puede así Alguien Hay dos cuestiones Hay dos cuestiones acá Pero no es mi top 10 De las cosas más importantes O sea, prefiero que me saquen la música A que me saquen las películas Que me saquen Yo lo conocí No Las películas antes que la música Obvio, obvio Sos un hijo No Si yo te digo Prisiones, prisiones ¿En qué pensás más? ¿En películas que viste o en canciones? Canciones, mil veces Las canciones no te marcan tanto ¿Qué? ¿No te van a marcar una canción? Boludo Boludo, la canción te marca todo Uno piensa Vuelve mucho más a la película No, boludo, no No sé si coincido Pero Música, amigo A mí ninguna de las dos Música, amigo La música es todo lo que está bien La música es todo Yo escucho Flaca de Calamaro Y me acuerdo Cuando iba en la ruta A Marazul con mi viejo, boludo Perfundo, che ¿Tú guardaste una fiebra? Sí, sí No, está vivo, boludo Pero ya no vuelve No, a todos Sí, vuelven, boludo Si ahora no me voy Me voy a otros lados Pero bueno Igual, eso es verdad Que la película Es una experiencia más individual Y la canción te lleva más a lugares Quizá Donde compartiste algo También Vi los Minions garchando también Tiene un poco de las dos cosas Ah, mirá Música para garchar? Siempre ¿Pero cuál? No, esto me gusta a mí Ese tipo la garchar Pesado Trat pesado Sí, pero el que no escucha música para garchar Es Un hijo de puta Primero tengo garchar, amigo Bueno, cuando Sí, si garchás, digo No me casé todavía Ah, claro No, igual posta lo digo No podés no escuchar música ¿Qué escuchás? ¿En silencio ahí? No sé Yo no sé Porque no te puedo decir una opinión Porque ya lo experimenté Estás metido ¿Qué te importa? Yo sería un hipócrita Si te respondiera Bueno, está bien No te hagas el pelotudo, Carlos Que cada Los últimos tres jueces Tuviste una cita No No Yo vida personal No toco en este programa ¿Qué me molesta? El pelotudo me molesta Yo en este programa Hablo de fútbol nomás No hablo de mi vida personal Al menos en el contrato No estaba reflejado eso Así que no No me meto No es de mala leche, gente Pero es un mentiroso No me meto ¿Cómo vas a escuchar eso? ¿Para coger, boludo? ¿Pero a quién te estás cogiendo? Ojo No, no Sin nombre propio Por favor Sin nombre propio Claro, Dami Muy bien, Dami Bueno Un salas de banco Igual no pongas Ya la gente sabe No, no No pongas eso Pero Un poquito de Beatles No, no Yesterday Te quedas dormido No, no Para mí tiene que ser música Reggaetón Urbano Latino Tipo Anuel Mientras haces uno Me pego un tiro Bien No sé Eso es lo que me Igual Prefiero a meter podcast De la media inglesa Banco muerte Podcast de fútbol Fútbol neto O factos Factos Se mete un factos Mientras Juan dice Dándome datos De el Bayern Leverkusen Mientras Literal Prefiero eso Pero ahora Sin hablar Prefiero eso Bueno Duki Va por ejemplo Unas buenas canciones Duki Más viejas Van Igual quien soy yo Cada uno hace lo que quiere Che Sabés que Hablando de música Me subí De verdad No me puteen Me subí al tema Parlante en la playa O sea No lo practico Porque estaba con la media No lo practiqué Pero sabés que Estaba en la playa Y dije No está mal esto Yo le pegué mucho En su momento La verdad Si pasa que Le pegaste a la música No está mal pelar un partybox En la costa argentina Depende No estás en Giza Depende Pela un partybox No para mí Depende del tamaño de parlante Totalmente Depende Gracias Carragol A veces es muy invasivo Eso ¿Por qué Todo el mundo Tiene que escuchar Los escuchas vos? Para mí Para el antiguo chico va Eso Para el antiguo chico Que se escuche en el círculo Eso Que el resto de la playa No escuche No, no, no Eso siempre fue Eso nunca estuvo en discusión Un rockcito nacional Chiquitito Eso sí Pero Yo te digo Que me explote los oídos Marc Acme con Linda Linda Remix Lo tenía que pasó Estaba tomando mate Con mi vieja Tranquilo Y de fondo Escuchaba Le daría un beso Pero estoy cantando Y dije Bueno Pero es un buen tema No, yo lo banco Pero después te ponen Uno del negro tecla Y tú querés ¿Cómo? Molar Molar Claro Querés seguirte ahí Bueno Son opiniones Yo banco El parlantito chiquito En el círculo Después si afectás A un tercero Con tu música No Tengo que soltar la mano ¿Tiene una playa de nudistas? ¿Aún les fueron? ¿Sabés que Fui a la En Maidami Fui a A un amigo Fuimos a la playa Y me dijo Mira Allá Y me apuntó más Más al fondo Hay una playa nudista La próxima vamos No fuimos Nos fuimos igual ¿Puiso jugar? Para Carlos No lo contaste Lo de Brasil No ¿Qué cosa? Lo de Cuando recorrimos La Que hay una playa Que es un sector Para Y tocaban un poquito Ah no Sí En Brasil En Brasil Fuimos a No a la playa nudista Si no fuimos a la playa Un sector Donde va Gente con Otros gustos No mis preferencias Sexuales Y bueno Estuvo buena la experiencia Para ver un poco De qué se trataba ¿Tocaban igual? ¿Te tocaban? Y sí Un poquito ¿Te tocaron? A mí ¿Cuándo pasaba cerca? Hubo alguna que otra muestra de cariño Pero La verdad que fue Sí hubo un momento capitán Mimo Unimos Pero Fue una buena experiencia ¿Cómo se me iba a largar ahí? Pero me bajo Me bajo acá No está bien igual Fue en serio esto Es en serio Hablando Hablando de la playa gay Estoy pensando en Estamparle la 8 de Odegaard A mi camiseta de Arsenal No sé si va Tiger ¿Cómo relacionaste eso? No Es por la comunidad LGBT Yo lo entendí Ah claro Ah ok Para mí No vi que se entendió Todos los números más altos Suman más Por ejemplo Si estabas en la duda Rice-Odegaard 41 Que yo siento que Rice Sería a vender mucho humo Pero no vas a tener otra con el 41 Otra con el 8 seguro Ya tenés No Bueno Tengo mucha camiseta con un número Además Rice No Yo Rice Lo banco Pero Lo banco hace poco ¿Qué? Que es lo que te digo Hace poco Odegaard viene hace más Odegaard He visto varios partidos Del Real Madrid 20-21 Obviamente Apestaba un poco Ver a la raíz Pero Pero tengo cariño No Madrid Está en el Arsenal En el Arsenal No 20-21 no Sí ¿Seguro? A mitad de temporada Jugó un semestre No claro Jugó un semestre En enero 2021 No claro Jugó el primer semestre De esa temporada En Madrid Pero bueno Lo seguí Lo seguí Bien 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 Quiero contar una anécdota ¿Puedo? Pero de fútbol o no 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 Ah bueno A ver dale No pero la contesta el otro día Y muchas veces Pero quiero que digan ¿Qué harían ustedes en esta situación? Quiero que me sean sinceros Yo Hay veces gente Que me confundo los números O me confundo cosas Pará Pará 7-1 Van a dar bien 7-1 Está jodiendo No van a dar 7-1 Obvio que no Me parece que sigue 4-1 Me hubieran puesto gol varias veces Claro 4-1 4-1 4-1 4-1 Mentiroso La puta que te repario Escuchame Bombardé en Boca Predio Escuchame Lo cuento Y ustedes me dicen Que harían El chat también Acá pasamos más Y pueden opinar El otro día Básicamente Fui a comprar ropa Fui a ver ropa En un lugar Y veo que una remera Estaba a 14.000 pesos Una remera Que me gustaba bastante Digo 14.000 pesos Está muy bien Digo me la llevo Agarro La compro Por 14 lucas De última meto Cuotitas Lo que sea ¿Dónde fuiste a comprar ropa? En Lighting No, no me les marca ¿Dónde se? Acá Igual tiene la Pero para dónde Ponme una cinta Ponme una cinta Porque mañana voy a comprar ropa En Palermo En Palermo Era un local Un local muy bueno Bueno, pasen los estando de tus tíos Saludos a los amigos de Lighting Que Bueno, y entonces Veo 14.000 No sé cosas Digo bueno, listo La llevo Se la doy al pibe Y una mina al lado Este dato es importante Hay una mina La mina la empaca La guarda Mete bolsita Y mete QR Y cuando mete QR Me dice 41.000 serían entonces ¿Qué haces en esta situación? No pagas No, no, no Perdón Te digo algo No sé si sabías Si la etiqueta dice 41.000 Yo soy dilexico Yo leí 14.000 En lugar de leer 41.000 Yo pensé que se había actualizado No, no Si quiero mucho la prenda No, no No la quería mucho Pero me ganó la vergüenza No, no Si yo la quería solo Porque salía 14 lucas Y dijiste que es un regalo Y entonces no No, no Ahí no la compro yo Ok, y qué decís Y qué decís Al vendedor Al vendedor le come la pija Vos ahí te hacés la cabeza De que van a decir Qué papelón Les chupa un huevo Boludo Están con Seguramente mil cosas en la cabeza Ves Miranda la compra por ejemplo Yo también la compro Ni pedo Al tipo le chupas vos Se la compras un huevo No, vos te sobra la guita Boludo No, Miranda Porque cobro un palo verde Nosotros somos gente de barrio Nosotros somos gente de barrio Boludo Qué debes gastar 40 lucas en una remera 40 lucas en una remera Una remera que no me gusta Estás loco Si no la vas a usar nunca Y cuando la buses Nos vamos a cagar de risa Vamos a decir Mirá, esa es la que pagó 40 lucas ¿Te parece para tanto? Pero es linda la remera Me la botás ahora Está buena ¿Te la muestro? Sí Y la remera después Cuando puedas Ah Pero igual cual Dilo es un montón No, no está tan buena la remera Es normalita La verdad Pero bueno No me la pongo No me ni O sea ¿Sabes qué pasa Santi? No estuviste en el momento Entonces no podés explicar No, la presión te gana Amigo, la presión boludo Estás ahí amigo Y la mina te dice 40 Pará, te paso una pregunta ¿Qué? Estaba buena ¿Era linda? Sí Muy linda ¿Qué tiene que ver boludo? 24 años Sí, está bien La comprar Y bueno No, no, no Pero ¿Qué tiene que ver? ¿Qué vas a volver ahí? No, no Pero es una cuestión Sí boludo Te voy una vez por semana Te inhibe Te inhibe el momento Te supera la situación Te supera Está claro eso Pero tenés que recordar Que a la mina esa Vos por estar de novio Te pregunto algo Vos pensás Que si le hubieras dicho Que no A esta altura Después de no sé cuántos días ¿Se acordaría o no? No Es su pan huevo boludo Se olvida Se olvida rápido La vida sigue Entonces alguien que tiene Al chico no le hace nada Boludo Porque se olvida Para vos Dale boludo Mirá vos che Pero vos Mirá la presión boludo Debe ser exactamente lo mismo No bueno lo digo Porque si hablamos de cosas De olvidarnos En el momento lo vivo Y no me importa Si la persona después Se va a olvidar Obvio Porque la presión Te la pone ella Boludo Si no hubiera nadie Go 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 En el peor de los casos A mí me dice Oh que boludo este pibe Ya está Ya terminó Y bueno En una semana viene el boludo este de nuevo A ver que se manda otra más Ahora va a decir Mirá ahí viene el boludo Que el otro Luis iba a estar 40 lucas No boludo Porque capaz La tiene toda Me lleva a comer Capaz dice Ah O sea para vos Es un tema de plata No no es un tema de plata Boludo Yo estaba igual No importa No podías dar esa imagen No no Una mina de 24 años Que el boludo Pero que le digo No che Al final no A eso me refiero Esa imagen Pero ok La imagen de boludito Claro boludo No pero ahí me descabes a gacha No no Cabes a gacha y la diga sigue Boludito total Pero sos un pelotudo Es mucho peor Es mucho peor Gastar mucha plata De algo que no querés Que decir no lo quiero La diferencia Ok porque no lo querés De la nada Por el precio Ah y si Que Y porque soy un disléxico De mierda le digo Si porque Leí el lugar De la escatura Me equivoqué Que tiene si sos disléxico Bueno Es incómodo para mi boludo Yo leí realmente 14 mil Lo entiendo perfectamente No en serio Fuera de joda Pero que te va a decir Así como pagar Algo que no querías pagar O decir Bueno me equivoqué Leí mal No no para mi Juega la de No bancame Ahora sigo viendo Cabeza a gacha Y cuando se das vuelta Te vas Te vas y la vida sigue No no Y la vida continúa Si si No yo ahora que Recorrí muchos locales Siempre que se me sacaban a hablar Metía cabeza a gacha Yo no puedo boludo No no estoy viendo Estoy viendo A mi me gana Eso si Lo es carta Eso si Pero a mi me gana Tipo el otro día Fui a comprar fundas Y entro al lugar Y la mina me arranca A vender esta Y digo Y siempre intento Decirle algo Por ejemplo El otro día Fui a comprar fundas Y le digo Y cuantas están las fundas 20 mil me dice Ah ok Y le digo Y tenés las que son Las que son tipo Sin color Transparentes Y tienen un Un coso para cagar el celular Y no estaba a ningún lado Y me dice Si Me quedan dos Claro yo le tiré esa Para que me diga No Digo es la que necesitaba de irme Y cuando me dice Que la tiene Ahí quedado boludo Casi la compro Porque me da cosa decirle Che tipo Me bajo Claro me bajo de la nada Pero te enredaste y soy Yo entro a comprar ropa O al lugar que sea No puedo decir que no Obviamente me atienden Porque es su trabajo ¿Necesitas algo? No Estoy mirando Sí tengo autismo Cuando le doy un talle Algo ahí sí Soy un boludo Gente Soy un boludo No es el famoso Estoy viendo Y si te vas a caer Esa gacha Te doy dos tips El primero le decís Siempre estoy mirando Estoy viendo Y después Si estás ahí en la caja Para pilotear Le tenés que decir Che ¿Y cuántas cuotas tenés? Y si te dice Un número bajo Le decís Ah no Pensé que tenía más No lo llevo No te siguen enredando Para mí es simple No Muy complicado Es Muy complicado No Diste una vuelta Los dos dieron muchas vueltas No es nada necesario Si estás diciendo Que no se anima A decirle que no Me cuesta mucho el no Y por eso Le decís Bueno ¿Cuántas cuotas tenés? Seguro que te va a decir No una o tres Carlos no sabe decir que no Igual para mí Cambia mucho Si te atiende A mí cambia mucho Si te atiende una mujer Que un hombre Obvio que sí Nada Una mujer te inhibe Nada No te cambia nada Si te atiende una mujer Que es linda Como un hombre Boludo Dale Obvio que te inhibe Vos porque tenés novia Vení Lo digo en serio Yo no soy nadie A mí en la vuelta A mí en el free shop Estaba buscando perfume Porque no tenía Y la vendía Un infierno total Tipo 9, 10 Un escándalo Me da vuelta Me da vuelta Una media Y me agarró un perfume Me dijo No este es increíble Y lo tenés que llegar Me dice Te va a quedar muy bien Y ahí me agrandé Ahí me hice enorme Ahí me hice enorme Ahí le tenés que llevar La llegué La llegué No, no Capaz no te gusta el perfume Y lo tenés que llegar igual No, no Gran perfume igual Pero no me te bloqueó el pulso Pero no te puede tirar esa Tipo El Burberry Hero Bien Para mí Salud Iván Quint Que me dio Me asesoró Para mí te invito a coger No No Me lo hice ahora Me matás Para mí Con todos Vende así La mina es buena Sabe que los pies se inhiben Era baño Está mal No, ¿por qué está mal? Es una falla Una vendedora del carajo Se aprovecha Y ustedes dejan que se aproveche Y vos ahí ¿Qué le decís? Este para mí te va a quedar bárbaro Te dice Sidney Swin Y vos le decís Chupamelo Chupamelo Igual Paréntesis Tuvo razón Porque es un gran perfume Pero Bien, bien Pero me inhibí Me inhibí Dije sí, sí Me entré Pero Carlos Es lo normal amigo La vida funciona así Boludo La vida funciona así Es que para mí Si vos mostrás Esa debilidad Se la van a Seguir aprovechando Y bueno Yo soy un tipo débil Boludo Yo soy un tipo débil Al cubo aporta Dice Si te gusta Te dejo el aroma a la cama Era Dice como Era respondido El cama huele a ti Temazo Esa es música Soy un tipo ¿Qué? Es un gran tema Mi cama huele a ti Pero rápido Rápido saliste Porque dijo eso Claro Yo soy un tipo Que se inhibe Boludo Gran tema Inhibe fácil Pero me inhibo No cuando O sea En la venta En la venta de productos Acá Me inhibo en la venta de productos Me inhibo en eso Cuando hay algo Tipo No sé No en un boliche ¿Entendés? Se nota Se nota Para mí Hay que sacarse el miedo Porque si no Se van a seguir aprovechando Y vas a tener cosas Que no querés tener En un momento decís Che esto ¿Para qué? He tenido plantas Boludo Sin querer Cuando viene un comparador En la calle Un comparador en la calle Que una vez me quise vender Uno Me encajan plantas Boludo Y le compro Ahí No, no Disculpame Le dije No, no Disculpame No tengo efectivo Mercado pago tengo Cagué Boludo Vos Andy Me dice Mercado pago tengo Luis María Campos Vendedor de medias Reacción No, no, no Toca Repiqueteo Me escapo Ahí sí A veces Me siento mal Porque bajo la mirada No, no Yo me escapo Yo te digo Esas cosas Cambio de ritmo Yo soy un tipo Que tiene mucha vergüenza Y que le importa mucho El que dirán Ahora En cuanto a situaciones De esas No me importa Tipo yo Me he pasado De venir caminando Por la calle Ver una persona Con gorrita Y decir Uy que paja Media vuelta Recordemos que una vuelta Hice una cuara de más Recordemos que una vuelta Estamos caminando Los dos juntos Se acercaron dos muchachos Nos apretaron un poquito Con No sé si nos iban A vender algo Yo quedé parado Y vos me dijiste Media vuelta Trote Me dejaste solito Chao muchachos Yo fui caminando Lógicamente El tipo hizo Cuatro cuadras más Porque corrió Pero con el celular En el bolsillo Y yo también Con el celular En el bolsillo Y fui caminando Vos te la jugaste Yo no Eso no me da vergüenza Es lo único Pero me dejaste solo No, no No fue mi intención eso Fue reacción del cuerpo Reacción del cuerpo No lo pensaste Reacción del cuerpo No pensé en vos Reflejo Espíritu de supervivencia total Sí, sí, sí Espíritu de supervivencia En Avenida Libertador Libertador a la día y la noche Claro, no hay gente Hay que tener cuidado Eso Ay, Dios mío Somos unos pelotudos todos Yo lo digo siempre Para mí No hay problema En ser cagón Mucho mejor ser cagón Que hacerte el canchero Y después Obvio Obvio No, yo soy cagón Pero Por eso Banco Pero tipo Terrible cagón Yo también Por ejemplo ¿Viste que Luquita Rodríguez No, no me podía levantar Antes de que tiene la primera piña? Es que para mí está bien Quedaba como terrible cagón No, no, no No, no No viste Lo viste o no lo viste Yo no No, no Tiene razón Tiene razón Levantate No, porque no había pasado Nada todavía Entonces No, pero si vos sabés Qué va a pasar Correte por las dudas No sé No te lo esperabas Está de espaldas ahí Puede caer Gracias cubo por la Por la de su Es peligroso Para mí tiene razón Luquita O sea Banco lo que dice Que no te podés ir Antes de que caiga una piña O algo Porque es incómodo El tema de pararse Yo lo banco Yo me hubiera parado Sin duda Pero eso para mí no es Para mí ser cagón Es ya irte para mí Ahí por ejemplo La cara de Cosco La reacción de Cosco Ya eso es de Ese espíritu de cagón Ahora el hecho de pararte antes Es para mí distinto Igual evadir una pelea No es de cagón Por eso No, eso no Pero él capaz No la veía como ¿Entendés? Pero él lo dijo Que sabía que venía a la pelea Pero que dijo No me puedo levantar Hasta que no pase Igual linkeado lo de Sandy Recordamos que El que no arriesga no gana Pero el que no arriesga Tampoco pierde Así que Eh En esa línea Para mí No, no hay que arriesgar No hay que arriesgar Como dice Se puede ganar sin arriesgar Eso es mentira También Mira que pone Leo Messi 2019 Mira Cosco no se fue por cagón Se fue porque ya estaba Incómodo desde antes Leo Messi que tiene data Totalmente Y es amigo de Cosco Claro Por eso Por eso te digo No, no Yo te Messi Leo, escuchame Yo te hablo En el momento La cara que pone en Cosco Y como sale corriendo Me dio mucha risa la verdad Si podés ver el clip de nuevo Cosco el otro día Le respondió a Ingrid No sé si lo viste A mí también me citó un tuit Ah, no lo viste ¿De qué? Sí Eh Ordenen Duki C-R-O Y C-A Día naranja ¿No? Día al tipo Farmedia Farmedia para vos Y bueno Capaz uno no tiene la chance De ¿Le diste? Hacer una charla Para la torre ¿Los leo? Eh Sí Sí Puede ser ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ojo que Puede ser Una de esas viene la torre Así que Una pregunta Cuando vos pones Los leo ¿Lees? Sí No, yo no Yo lo he hecho hace mucho tiempo Yo sí, boludo Lees un punto de comentario Gracias Cubo Todo es guita Así que te quedó guita Vos festejando Bueno, pero Y te le regaló a tu novia Está bien, perfecto ¿Sabés lo que pasa? Yo no soy un tipo inseguro Estoy muy seguro de las cosas Pero No necesito que Te voy a quedar a piñas No sé qué Perdón No pasa nada No te da agua No tengo problema No tengo ningún problema Confío plenamente además Bien ¿Y si Ingrid le regala Una suscripción a Cubo? Si Ingrid le regala Una suscripción a Cubo No, le diría que gaste Esa plata en mí No en Cubo Ah, bien Que no sé Me lleve a comer O algo así Bien Básicamente Sos un tipo tan seguro Que tu queja Durante dos meses seguidos Era que Ingrid Entraba más a mi canal Que el tuyo Pero eso es una queja No porque desconfíe No es que Eso que Ingrid Va a generar algo con vos Me gustaría que esté en mi canal Me parece interesantísimo Lo que plantea Mamanista Manuel Mamana Que dice Manu, vos por qué te garchabas A tremendas putas Las minas de bien Suelen ser fieles Bien Bien Bien, bien Merca, merca diferencia Para mí hay un punto Buen acote Para mí Él tiene que empezar a buscar Wife Material Y dejar de buscar Wiscas Modo Wiscas Modo Luzu Modo Luzu Gracias Pero bueno Saludos al uruguayo Bien ¿Qué pasó conmigo entonces? Amigo, amigo ¿Al uruguayo? El uruguayo Ah, ok No, no ¿Qué pasó? Me dijo que yo Cada vez que yo le digo Che Estoy conociendo una pía O conocí una chica O me dice Cumple las tres cualidades Me dice ¿Cuáles son? No dan No dan Decímelas Escribilas Las escribo Y ustedes me dicen Si da o no dan Son tres cualidades Son tres cualidades Que cumplen Para ver si la mina Pasa o no pasa Son tres requisitos No No me las acuerdo igual Me acuerdo dos nomás No, no Si Balsa dice Estoy para saberla Por lo menos Me acuerdo dos yo nomás Quedó saber Y había una más Lo primero lo escribiste mal No Ah Falta una E No, claro Quise poner en lugar de la R Eso no va Lo segundo no va Claro, no va No va Una pelotudez Una pavada Ah, ¿vos la coincidís? Coincido Lo primero no Pero lo segundo Ok, ok No, y hay una más Las tres cosas Sonrisa Actitud Y que dé buenos abrazos Yo te digo Billetera Propiedades Y departamento Miami Tres cosas Un campito Un campito Que capaz después No, campito me huele loco Te casás y ligás a rebote Campito me huele loco No, a mí la que más me huele loco Es departamento en Hollywood Miami Falta el salga para la sala Una Trump Tower No, no Piso 20 No puedo No puedo No puedo ¿Cuánto grupo de Hilaria? Yo para mí Tengo las mías tres Y no las voy O sea, son Parece que a mí Tengo Quiero cambiar mi imagen Y esto lo digo en serio Que me tengan como el que no sé de cosa Yo no es cierto Yo he estremido todas las noches Realmente soy un tipo bastante Que se guarda últimamente Pero sí tengo tres cualidades En las mujeres que me interesan Y son Me gusta este clip Este clip Luzu te deje estar armando Me gusta ¿Vos te estás cuidando? Me estoy cuidando un poco más ¿Y cómo le decís a tus amigas del chat? Cachorras Cachorritas O cachi Pero está ahí en general En la comunidad En la comunidad En la comunidad Bueno, para ahora ¿Cuáles son las tres? Bien A mí me importa mucho el pelo Bien Para mí es algo importantísimo Que sean morochas Bien La altura también Me vuelve ¿Cuándo? A mí 1,50 1,55 Para mí es un requisito Total Y después que tengan buenas tetas ¿Por qué? ¿Por qué el flano de los cuatro acá? Ahí llegamos todos pegados Ahí también liquidó No, es un hijo de Pú Es un hijo de Pú Me arruinó Me arruinó acá A él también Le faltó la quita ¿Estas son las mismas que dijo? Sí Mirá cómo me liquidó Mernuel acá No, boludo Pará Eso está mal pensado en ustedes Es algo totalmente físico Que a mí me gusta Es algo más Pará No lo dices jodiendo Para mí Y te fuiste al carajo ¿Por qué, boludo? Que para mí está mal planteado Porque no va, amigo No va, no va No es lo mismo decir Que tenga linda sonrisa ¿Por qué no? ¿Por qué no, boludo? Es que no entiendo Esto lo digo en serio ¿Por qué no? ¿Por qué no lo mismo? Y son cosas físicas Que vos lo tengas tan sexualizado Y tan No ¿Por qué cobró? Y por el porno capaz Que vos ves Boludo Que está sexualizado todo No, está horrible Hasta acá llegamos No, boludo ¿Cómo cobro yo? Sí, cobrás Pará Y faltó Benito Faltó Benito Para mí está muy mal planteado Porque uno no No es una cosa Como una receta Si tiene esto Y no tiene esto No, no A veces se da A veces no se da Obvio Son cosas que a mí me gustan En una mujer Son cosas que a mí me gustan Que cuando veo una mujer así A mí me gusta más O me interesa más El tema de que sean Morochas de pelo Me interesa Los tatuajes también me gustan ¿Lo ves imposible Enamorarte de alguien Que no sea morocha? Sí ¿En serio? Sí No me gustan las que no son morochas No O sea, chica Sweeney No, no Nunca en mi vida No, nunca en mi vida No voy a dar nombres He estado con rubias No me he enamorado Está diciendo la pelotudeza, amigo Para mí también Bueno Para mí uno no lo plantea Pero pienso que vos No actúas así Bueno, está bien Yo, las únicas dos Que me interesan hoy en día Son morochas ¿Te interesa en simultáneo? Y sí, boludo Y sí, amigo Pero es que Pará, pará Bueno, pará, boludo Déjame hablar Tiene que venir ahora Chao Cabrera, boludo Nada A mí son cosas que me interesan Y a vos también te pueden interesar o no? Gusto, que te la suben más Obviamente Coincido que hay detalles que suman Solamente digo que No creo que uno tenga eso Previamente establecido Hay cosas que se van dando Porque si no Es como que ya está todo decidido de antemano Y no es así Vas conociendo a la otra persona Momento emocionante Los últimos 15 minutos son Pero para enamorarte Tenés que conocer Son para realmente Para musiquita ¿Es morocha o no? Che, pero Santi No firmás que después de este programa Llega un contrato de Luzu Contrato de Luzu Arrancados el lunes ¿Me tienen bañados? Luzu me tiene bañados Contrato Dólares Arrancados el lunes a las 5 de la tarde Y hablar 3 horas seguidas de sexo A mí me encantaría A mí realmente Me encantaría Me encantaría Me encantaría Pero ahora voy a decir algo Me tiene bañado Lamentablemente me tiene bañado No, no Dejo la facultad ese mismo día De verdad Literal No, olvídate Sí, sí, sí Sería lo máximo Martí Benza pone Martí Benza La mujer más graciosa del país Faltaría una Por Ori de mierda Ori de mierda Martí Benza Las dos mujeres más graciosas del país Sí Sin dudas Sin dudas Para mí no ¿Cuáles son? Las mujeres más graciosas del país Sí De Argentina No sé Para vos Carlos A Benito No le pregunto Podría decir Ingrid No, no, no No conozco Por eso La más graciosa para mí es Mi amiga personal Y también amiga personal de Santi La chica Agos La persona más graciosa del país La banco Agos One take One take Agos Flor de la B también Me parece muy graciosa Y ¿Flor de la B? ¿Qué? ¿Qué tiene? Puede ser igual Puede ser Dijiste gracioso Ah, ya sé quién es Boludo Mi ídola Mi ídola Lo más grande que tenemos En esta vida La señorita No, perdón La señora Me equivoqué La señora Janina de la Torre Sí, también Por supuesto Le tengo un cariño Invitada desde el área también Gigante el cariño que le tengo Gigante Janina y Diego Explota el estudio No, yo Janina la amo La amo De real la amo La Diego también, obviamente Pero El observador 107.9 Lágrimas Lágrimas Llanto 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 El otro día lo escuchaste Sí, sí Yendo a la costa Después en la costa también No, no Lágrimas Realmente Va a ser invitada Va a ser invitada Ojalá Falta un cupo femenino acá Una invitada femenina Necesitamos Entonces puedo darla otra vez ¿Podría venir Ingrid algunas veces o no? Vino a estar detrás de cara ¿Alguna vez? Puede tener una sección Podría tener una sección Ingrid, ¿no? O no sé Miranda ¿Sí? ¿Le gustaría? Como que venga, no sé Por ejemplo Un jueves Sección Y nos trae Nos trae la data Nos trae la data No, ok Nos trae la data De, no sé Algo O ponele Agus También No sé Hablo de sus novios ¿Y por qué? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué justo en el En el desfile de mujeres Aparece No, porque una cosa es que lo diga yo Que este personaje No, y otra cosa es que lo diga el productor No, no Esto no No, esto no, boludo No, esto no, boludo Aparte después de la data Después de ahora ¿Por qué balsa? No, no Lo decía por vos en realidad No lo decía por la mujer Pero inconscientemente Acaba tipo cocinar vos Por tus épocas de Chocotó Ah Por tus épocas de Bien ¿Estás reíces? No, me sorprendió Salimos, salimos Salimos porque Vos estabas a Chocotó Lo peor es que lo dijo Y los apuntados somos nosotros cuatro Por eso Así que bueno Es lo que me Cuando saca el clip y nos cancele Es terrible, boludo Que vengan, boludo Da uno, ¿no? Dale Dale, boludo La concha de tu madre Igual cuando vengan ahí Toda lechete ¿Pero por qué? Es imposible que un clip sea viral Y no haya gente puteándote Es parte, listo ¿Qué preferís? ¿Que sea viral o no? ¿Qué sección te gustaría hacer, Joachita? Fuera de jugar Venís acá, 15 minutos Acá No, hay que convocar a hacer una Entrevista Que vengan con su propuesta Y la escuchamos Claro Con qué Con ideas Con propuestas Con siglos amorosos Me gusta Sí, sí, con la sección Me gusta, me gusta Pero invita a la Joachita Ahora que quizás Josefina aquí ¿Qué? Que su Instagram No es lo que quizás arrancamos a hacer más de una vez por semana Claro La idea Basta con eso Dos veces por semana Y bueno La verdad que sí Pero hay que organizarse No es fácil Lo vamos a organizar Lo vamos a organizar Lo vamos a organizar Escuchame Josefina aquí Tu Instagram Vayan a hacerlo lo que quieran Estás invitada A hacer tu sección de Cosejos amorosos ¿Pero por qué Es un nombre entero? A mí no me parece Y porque cuando A vos no figura tu Instagram ahí abajo Cuando no Tiraste el Instagram Eh Capaz Pero ¿Y alguna Que venga a hablar de fútbol? Bueno, Martu Baldi Podría ser Igual está difícil Alasca Si aún Cuando juegue Peñarol acá Casi viene Morena Hace dos juegos No, pero iba para una sección Hay que olvidarse No, pero Morena Si viene es tipo Invitada Comunal Claro Rompe todo Obvio Yo digo Una seccióncita De 20 minutos Sí, sí, sí Que trae algo A la mesa No, pero acá ya le estamos bajando mucho El precio del invitado No, no La uruguaya, ¿no? No me da, no me da También estábamos con posibilidad De hacer algún móvil ¿O no? Sí, también Es verdad Es verdad Pará, y Luli Ávila, ¿no? ¿La de mi chat? Sí No, boludo A los cinco minutos Nos vean en canal de baja Ok Bueno Bueno, la chica de Deportes De 2024 También Claro, la móvil Para mí ahí podríamos hacer algo Podemos cranear algo ahí Yo también la amo, Miranda Totalmente Para mí ahí te tenés que engargar a vos Carlos, ¿eh? Y hablaremos Pero vos Porque Benito ya está off Yo estoy Yo no estoy off Yo puedo conseguirle gente No, pero de esa gente Como que ¿Qué le vas a ir a hablar a A Sports? Tiene que ir Carlos ahí, ¿entendés? Yo lo que digo es esto A mí no me gusta Pedirle un favor a alguien Que no conozco Yo si alguna vez hablé Bueno, ahí te pido Ahí querés venir, no sé qué Ahora, ni en pedo Le tiro un mensaje a alguien Que no hable en toda mi vida Para decirle Che, estás para venir Ni en pedo No, pero así funciona, ¿eh? Así conocí a muchos A mí no Yo prefiero ir a poco Pero boludo, no, no es así Cuando venés a un programa Tenés que ir a por todo, boludo Yo Tengo esa forma de ser Si ustedes quieren otra Busquen a otro Si me quieren a mí Acéptenme como soy Está bien Igual se llama producción del programa Pero está bien Esa nueva sección Mal no me fue con algunos invitados No, no, obvio, obvio Obvio ¿Vos, Carlos, quién es tu sueño de traer? ¿Como invitado? Sí, sí, sí Y Es que hay muchos Hay muchos Yo creo que Mariano Clos es mi sueño Bien Mirá, el hecho puso Mariano Clos Qué bien Pasa que Mariano no es un tipo No, es que es muy difícil Yo lo tiré como alguien difícil de alcanzar En todo el tiempo Pero es complicado ¿Vos? Yo Paso, paso, paso No sé, no sé qué decir No, bueno, dale, boludo Arteta ¿Níquel? Que venga Saka Y que venga Arteta Los dos juntos Bien ¿Vos? Vas vos a vos Yo, Víctor Villarroel No Yo no vengo ese día Gran charla Me enfocás a mí, pelotudo Quiero yo pegado con lo político Gran charla se puede dar Y ver si Yo ese día no vengo ¿Por qué no? Porque prefiero evitar ese cruce Está bien No, no queda ir escupir un invitado ¿Vos? No, pará Con esa gente no te vas Yo Si tengo que decir Una persona que quiero traer O sea que me gustaría traer Al programa Mais un segreti Bien Bien Bueno Y Lidia Bien, eh Buen bloquecito Bien, bien, bien Buenos clips Buenos clips Bien amigo Robo mucho Hicimos regal de producción Con la Yo podría decir Una hora más, eh Pero bien, bien Vango que hay que respetar un tiempo Bueno La puerta está abierta La puerta está abierta, querido La puerta está abierta Cuando te dicen eso La puerta está abierta Seguimos los tres No, me estoy meando Esa es la realidad No pasa nada No pasa nada ¿Está bien? Bueno ¿Gol de Shawar? Gol de... Hay gol de... ¿Gol de las basuras? No, no, no Me equivoqué ¿Central? No, no, central 1-0 1-0, bien Creo, 1-0 Me gustaría eso Meter un final de bloque De, a ver, por ejemplo Datos Dale Metete Entra a Promidos, dale Dale Promidos Momento Davos Momento Davos Momento Davos Momento Davos En Eice 4-1 ganó el Mineiro La tenés adentro, Beno Rosario central 1-0 contra Peñarol ¿Gol de? Gol de Quintana El pelado Quintana Liverpool empató Con Independiente del Valle 0-0 Está empatando Perdón Van 7 minutos Liverpool Van 7 minutos Sí, Liverpool de Uruguay Palestino está empatando Con Bolívar A los 7 minutos Taller está empatando Con San Pablo Para los 7 minutos Partidazo De Deportivo Garcilaso Contra Metropolitanos 3-2 ganó Deportivo Los peruanitos Superan Racing está jugando Con Esportivo Luqueño El equipo de Paraguay Racing fue a buscar ahí A los paraguayos Católica Universidad Católica De Ecuador Está empatando Con Cruzeiro Después juega Always Ready Con Independiente de Medellín Real Esto es para Boca Después Real Toma Toma Gallo No, Toma Chapo Está empatando No, va Juega a las 11 con Delfín Hoy el Liverpool Ganó 3-1 Santi rezó Y no No pudo El Chelsea Le ganó En un partidazo Con 2 goles de Palmer 3-3 3 goles de Palmer Pero iba a decir 2 goles de penal de Palmer Y además otro gol más Porque hizo 2 goles de penal Al Manchester United 2 goles 2 goles En los últimos minutos Momentos por center Boludo Ganó el Chelsea Pensé que había perdido No, lo dio vuelta No lo vi eso No me di cuenta Iba perdiendo Hasta el minuto 100 Sí Empató a los 99 Y lo ganó a los 100 Boludo, terrible Y pero ¿Qué pone la busneta De equipo pecho frío Que se tiene que ir Y fue un papelón Porque iban ganando 0 arriba Está bien Bueno Después para mi gusto El 3-3 Hay gol dependiente del Valle Hay gol dependiente del Valle Pero No es penal el 3-3-3 No es penal Además, ¿quieres decir algo? Ninguno de los dos es penal Porque no queda mucho ¿Cómo cambia? No la perspectiva Porque por ejemplo Si el Arsenal Llega a perder dos partidos En el último minuto Como le pasó al United Estarían todos diciendo Pecho frío Ahora lo pierde el United Y ahí no pasa nada Vieron que hay varas diferentes Son varas diferentes Eso es lo que a mí me molesta Nada más Bien, ¿sabés que yo Última cosa que quiero decir? ¿Vos cómo te das cuenta Si un chico no es un pajero o no? ¿Eh? Cambia el frente Cambia el frente Por los 10 primeros para ti Que aparecen en el Por los 10 primeros videos Que le aparecen en el para ti ¿De qué? Lo chequeamos Vamos a chequear Yo quiero chequear el mismo Si no aparece rama De club de negocios Listo Dejo el programa Yo al ser un tipo sano No tengo TikTok No tenés vos, Santiago Mirá, chequeame A ver Dame, lo muestro yo Uno Un pibe random, no sé Fútbol TikTok de Un de Una pareja Una pareja Seguimos, seguimos Ah, es una policía Es una policía Bien No cuenta No cuenta Eh, viajes Viajes Hago Twitter Cuatro Curiosidad Ahí va No, boludo, una beca Curiosidad ¿Qué likeás, pi? No likeé Get ready with me No, te estoy javiendo No, fuerte No, pará, boludo No, está muy bien Está muy bien Para mí aprobado Excelente Benito Yo Fútbol, mucho fútbol A ver Mucho fútbol Vamos a ver el mío Para mí igual dice Más la lupa de Instagram Vamos a ver el mío Vamos a ver el mío A ver, el mío A ver, el mío ¿Nuestras vos o mostro yo? Mostramos otra vos Dame Imposible, vale Pues es muy reciente Viajecito De chill No veo Ay Esto es una policía Igual Dale, dale, pasa Bueno Es Martualdi Es Martualdi Para el que no ve Ah, bueno, bueno Y así ciframos a la próxima invitada Es Martualdi Para el que no ve Es Martualdi Vale Deporte Deporte Bien Bien Bien, boludo Del área Mamen Suena azul en los pisos Ese clip No, ese clip hay que borrarlo No, sano Sandy A ver No Sabatillas Muy bien Bueno, Simón Uy Cierro con el mío Tranquilo Cierro con el mío Tranquilo, muy tranquilo Una a Bauleti Cero a Benito Vamos a ver a Manuel Insisto, para mí dice más el coso de Instagram Sí, una Una Mirá, che Una a una Música clásica Benja Dos, tres Estás muy Dos 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 en cuánto? En seis Bueno Tres en siete Tres Cuatro Cuatro Cincuenta por ciento Cuatro Cuatro, cuatro a diez Bien No está mal cuatro Bien, amigo Cinco No, esto no, boludo No está mal cuatro Está muy bien Bueno, bien Listo Bien, boludo Bien Cerramos Bien No vamos No voy a la mierda, gente Yo solo quiero decir que Vamos a la verga Van a mamar la polla de poch Que coincido Y que hoy vamos a estar con Diego La Torre Muchachos Pueden ver Mirá cómo se vende Tres en mi canal Bueno, entonces me vendo a mí también Vamos a estar nosotros con Santi también hoy En Playback O no O sea que somos rivales Somos rivales Y enemigos Elijan, muchachos Y Carlos Y Carlos se suma Yo haré aparición Bien Te voy a tirar el canal Te voy a tirar el canal No, pero no te hacemos competición No vamos a Playback, boludo No, está claro Así que estaré Estaré creo que Entre las doce y media de la una Un ratito Los muchachos Presencial Bien La tres Bien Presencial la tres Ah, puede venir Fran Méndez también Estás invitada, Fran La leí en el chat Si querés Puedes venir Vení a jugar No somos tan buenos Hay tres sillas Pero te podés Te podés sentar arriba de uno O en la cama Bueno Así que nada Bueno, gente Muchachos Yo sé que cada uno Tiene cosas que hacer Tienen que ir a laburar A Playback A contar los millones Llevárselos todos Al exterior, por supuesto Así que no les quiero sacar Más tiempo Gracias por estar Porque el otro día No estuvieron Gracias por volver De las vacaciones Con la nuestra Y la verdad Que ha sido un gran programa Del cual saldrán Varios clips En los cuales solamente Se insultará a Manuel Espero que me paguen Las vacaciones Porque no recibí el sueldo Es la idea Excel Gracias querido Gran programa Gracias querido Gracias querido Y gracias a todo el chat Ahí A mis cachorras Y a Y a todos los muchachos Un placer gente Nos vemos el próximo jueves 19 horas No, no El próximo jueves no Porque juega Río Nacional Y sí, boludo Juega Río Nacional A las 21 horas Va a ser el miércoles En el estadio más monumental No, no Vamos El miércoles A las 7 de la tarde Nos vemos por acá gente Chau Cerralo Después de Champions Basta, basta Pinchero huevo Pinchero huevo Pinchero huevo Basta, chau Chau Basta, chau Pinchero huevo